Empieza un viaje a lo desconocido. Acompáñanos en esta búsqueda de respuestas a los grandes enigmas y misterios de la historia y de la vida. Pandora, el programa de los buscadores. Pandora, el programa de los buscadores. Pandora, el programa de los buscadores. Buscadores, hoy nos acompaña de nuevo María Pazos, aunque vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es no aferrarnos al pasado, a aquellas situaciones o personas que, por lo que sea, ya no tienen que estar en nuestra vida, pero vivimos como apegados a ellas. Aquello que se dice, soltar lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo, que es algo que todos sabemos que se tiene que hacer, pero que muy pocos hacemos. Entonces, vamos a ver qué estrategia encontrar, qué hacer para cerrar puertas, abrir puertas nuevas, para que se airee nuestra vida y realmente tener aquellas oportunidades, situaciones de prosperidad y abundancia que deseamos y merecemos. María, bienvenida. Buenas tardes a Gaya y buenas tardes a todos. Asimismo, Ale, estamos en tiempo de soltar, de soltar aquellas cosas que ya no nos valen para poder abrir nuestro corazón a recibir aquellas cosas que realmente nos pueden hacer feliz. Es un momento muy importante, digamos que Gaya está pasando por un momento muy importante donde todos, todos siendo uno, tenemos que soltar aquellas cosas, ¿no? Pensamientos, sentimientos, situaciones o experiencias que nos hayan lastimado del pasado. Tenemos que aprender a soltarla, a soltarnos la mochila, a quitárnoslas para poder avanzar, Ale. Porque eso es como que siempre vamos cuesta arriba. A veces soltar cuesta un poquito de trabajo, a veces soltar nos crea un poquito de tristeza, a veces soltar nos crea como angustia, ¿no? Y más cuando hablamos de situaciones, por ejemplo, con familia, de situaciones, ¿no? Con cosas laborales del pasado, de situaciones de amistades, personas, por ejemplo, que he conocido toda la vida, ¿no? Pero yo elegí un camino y esa persona... Y ahora es el momento, ¿no? Que sortemos, que nos dividamos, o sea, que cojamos cada uno por un camino porque las conciencias ya no son iguales, porque hay personas que deciden, ¿no? Con su libre albedrío quedarse igual, con su mismo paradigma. Y hay otras personas que eligen crecer, ¿no? Que eligen evolucionar y que eligen ser conscientes, que eligen ser responsables de ellos mismos, ¿no? Entonces hay veces que nos empeñamos en querer avanzar, en querer avanzar y nos empeñamos en querer sostener, ¿no? Todas aquellas cosas que teníamos, ¿no? Pero en realidad estamos en tiempo de sortar. O sea, cuando realmente lo que ya se nos quedó obsoleto, lo que se nos quedó anticuado, ahora ya sortamos y nos abrimos, ¿no? Nos abrimos para que ese Dios nuestro, ese Dios interno, nos proporcione cosas que realmente nos valgan este momento para poder seguir evolucionando y poder seguir mejorando nuestra vida, Ale. No sé cómo lo verás tú, Ale, pero yo creo que para que el universo me dé cosas nuevas yo tengo que vaciarme, ¿no? Tengo que vaciar mi templo, tengo que vaciar mi templo, ¿no? Mi tiesto, para poder recubrir con armonía, con paz, con sosiego, abundancia, y empezar a sortar todos aquellos pensamientos, creencias o sentimientos que no me lleven donde realmente yo quiero ir, ¿no? Así lo vería yo. La cuestión es que hay personas que todavía se aferran, ¿no, Ale? Que quieren seguir hacia adelante, quieren evolucionar, pero lo hacen cargado con la mochila, ¿sabes? O sea, lo hacen cargado con muchas situaciones, sentimientos y cosas que les es imposible terminar de hacer el camino, ¿no? De hecho, María, yo creo que ahora es el mejor momento para ello porque es la oportunidad que nos ha brindado el universo, ¿no? Para poder cambiar. Porque ahora, con todo esto de la pandemia, del coronavirus, todo se está cayendo. Y es así, muchas estructuras viejas que ya no funcionaban, se están cayendo, trabajos ya que eran como antiguos también o que estaban como desfasados en relación con el tiempo actual, el tiempo moderno, también se están cayendo. Es decir, hay un nuevo mundo, vamos a hacer un nuevo mundo, una nueva humanidad, y eso nos obliga realmente a cambiar las cosas, a soltar lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo. El problema es, María, cómo conseguir cambiar el chip, porque yo creo que todo eso más o menos lo tenemos claro, el intelecto más o menos de manera intelectual lo tenemos claro, lo razonamos y sí, pero aún seguimos de corazón, las emociones están muy apegadas a esa situación, a ese trabajo, eso que yo era antes de esta crisis pandémica, ¿no? A partir de aquí, María, ¿cómo trabajar para dar la vuelta a todo esto? Verdad, Ale, verdad. Por eso es muy importante tener en cuenta, ¿vale? Que los viejos patrones, las viejas creencias, las viejas situaciones, lo que aprendimos desde niños, eso se ha quedado soleto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que ya estamos en un momento, la humanidad está en un momento donde tiene que elegir realmente lo que le va a beneficiar. Es verdad, Ale, que con esto que está ocurriendo, ¿no? A nivel mundial, del COVID, el bicho, todas las historias que están ocurriendo, hay muchas personas, ¿no? Que tienen muchos miedos, ¿no? Porque van a perder su puesto de trabajo, porque tienen muchos miedos, ¿por qué no? Porque le pueden ocurrir ciertas cosas. Vale, pero es el momento de que no nos centremos en eso. Es el momento que restemos poder a todo lo que nos lastima, a todo lo que nos hace sufrir y no nos deja tener paz interna, que yo creo que es algo más importante, ¿no? Que tener paz y sosiego, porque desde la paz en tu corazón puedes tener, digamos, claridad en tu mente para poder crear realmente lo que quieres en tu vida, ¿no? Es el momento de crear, pero para poder crear, Ale, un paradigma nuevo, para poder crear una visión nueva de nuestra vida, tenemos que sortar. Entonces, yo elijo sortar, ¿no? Fácil, sencillo, inmediato, comprende? Yo me abro a sortar todas aquellas cosas, todos aquellos pensamientos, todos aquellos sentimientos que me están lastimando, que son negativos para mí, yo lo suelto, lo acepto y lo libero, lo suelto, lo dejo marchar para abrirme, ¿no? Para que mi Dios me proporcione una nueva visión divina, para que Él me proporcione una visión de armonía, ¿no? Una visión de gozo, de felicidad. En realidad, Ale, la vida es más sencilla, ¿no? De lo que creemos, lo que pasa que a veces, pues no tener, quizás, los conocimientos necesarios, o por la circunstancia, por el núcleo, ¿no? Familiar donde hemos nacido, incluso el país donde hemos nacido, ¿vale? A veces las circunstancias no nos dejan ver más allá, pero la vida es muy sencilla y cuando en realidad piensas que tu vida es fácil, es sencilla y es fluida, la vida se abra ante ti, o sea, te llegan millones de posibilidades. Hoy quiero poner un ejemplo aquí de pequeños milagritos, ¿vale? Pequeños milagros que yo he ido viendo, que verás que son cosas tontas, ¿vale? Son cosas tontas, pero tú dices, mira, la vida te ha hecho un regalo, ¿no? El otro día, mi pequeño Aitor, de seis añitos, me dice, mamá, ya llevo como unas cuantas de semana que yo no como, tú sabes, estas hamburguesitas que los críos les gusta comprar redonditas que vienen en caja, dice, ¿por qué hoy mamá no me complace, me da permiso para poder comer, ¿no? Una hamburguesita de este tipo y, Ale, la verdad que a mí no me gusta que mis hijos, bueno, ninguno de mis dos hijos, ¿no? No Aitor, ni Miguel Ángel tampoco, ninguno de mis dos hijos coman, por ejemplo, este tipo de comida, ¿no? Yo intento que en mi caso se coma más verdura, más otro tipo de comida que las carnes, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy partidaria de comer carne, pero lo complacía, Ale, y su papá y yo lo llevamos, Ale, y resulta que encargamos una sola cajita y cuando nos dio algo a traernosla, nos dio dos cajitas y yo le dije al muchacho, perdón usted, pero usted se ha confundido, este pedido no lo hemos hecho nosotros, sí, sí, señora, está todo correcto y el universo la había regalado a otra, ¿no? Pero, ¿por qué? Yo siento que eso le ocurrió, ese milagrito no me ocurrió a mí, eso le ocurrió a mi hijo, pero porque mi hijo sortó, porque mi hijo había comprendido una conversación anteriormente que habíamos tenido de seis años, Aitor, de que siempre no puede comer ese tipo de comida, que tiene que alimentarse más saludable, ¿no? Entonces, él sortó y el universo le dio una sorpresa, resulta, Ale, que se vino para casa con dos cajitas y dos juguetes nada más, muy contentos, súper contentos, pero hay que sortar, ¿vale? Si tú te aferras a algo, entonces ese algo no llega nunca, siempre, digamos, que estás, ¿no? manifestando aquella cosa que realmente no quieres, cuando tú no tienes miedo, desafías tu gigante que está aquí en la mente, entonces tú sueltas y la vida te trae cosas nuevas, te traen experiencias nuevas. Fíjate, Ale, que es una pequeña tontería, ¿no? Esto de las dos cajitas es una tontería, pero mira como el universo, ¿no? Le dio una, Ale, dos, la dualidad. Aitor, Aitor es un número de vida 22, es un número maestro, trae maestría, ¿vale? Y cuando él vio que este hombre, ¿no? se acercó al coche y le trajo las dos cajas, él como diciendo, mira, ya está mi... ¿verdad? Porque yo había pedido uno y yo le dije al hombre que eso estaba equivocado y el hombre me insistió que no, que era lo correcto, que el pedido estaba correcto y cuando llegamos a casa, Ale, y él vio, había dos pedidos por uno, dos, yo pagué uno y me regalaron otro. Eso es, Ale, era un pequeño ejemplo de que cuando tú sueltas, porque claro, con tiempo atrás yo había tenido una conversación con él donde yo le había explicado que bueno, que una vez de tarde en tarde yo le podía, ¿no?, permitir que comiera una de estas hamburguesas, ¿no?, pero que yo no podía permitir que él, ¿no?, toda la semana, por ejemplo, fuera un hábito donde él comiera este tipo de comida. Entonces, como él lo comprendió, lo hace, por todo, fuimos, le regalaron dos por uno. Es un ejemplo, verá, tonto, ¿vale?, pero que muestra como el universo, cuando no te da miedo, cuando sueltas y comprendes las cosas, eres consciente de que algo no es tan bueno para ti y lo estás soltando y lo estás comprendiendo, la gratifica, y esto es gratificado. Es para poner como ese ejemplo, ¿verdad? Está muy bien ese ejemplo porque es así, es decir, cuando uno aprende a soltar el universo, o llámalo como quieras, te regala situaciones que son mucho mejores que lo que tú querías o lo que tú deseabas en un principio. Por eso hay que aprender a soltar. María, ¿qué ejercicio podemos hacer o recomendar a los buscadores, buscadores que ahora están conectados y que están siguiendo este programa, para que aprendan a soltar de una vez por todas? Sobre todo, vale, temprano, ¿no?, decretar que estás abierto, que aceptas que todas aquellas cosas, todos aquellos sentimientos, todos aquellos pensamientos, personas, ¿no?, objetos, o situaciones, que tengas que salir para tu más alto bien, que así sea. Lo primero, Ale, es aceptarlo, aceptar que se marche aquellas cosas que realmente ya se quedaron obsoletas, aquellas cosas que realmente ya no te valen, que ya no te hacen feliz, estar abierto, no poner resistencia, aceptar para que se marche. Y luego decretar que estás abierto, ¿vale?, o abierta a recibir aquellas cosas que realmente te hagan feliz y que te hagan crecer y te hagan evolucionar y ser más consciente. Eso es uno de ellos. María, ¿cómo puedo decretar? Decreto escribiendo, lo digo para mí, para mis adentros, lo escribo en una libreta, en una carta y luego la quemo, no sé, ¿cómo puedo decretar? ¿Cómo decreto mejor? Por ejemplo, por ejemplo, Ale, por ejemplo, yo aconsejo a las personas que cuando van a empezar a trabajar con decretos nuevos, que aunque sea lo escriban una sola vez al día, que se hagan de una libreta, ¿vale?, donde elijan cuatro o cinco decretos que vayan a trabajar y lo escriban. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes una cosa, Ale, es más fácil memorializarla y es más fácil, ¿vale? Una vez que yo he aceptado y he escrito en mi libreta que estoy abierta, sortá, fácil, ¿no? Sobre todo con facilidad, ¿eh? Porque hay personas, cuidado que el universo no entiende de sí o de no, el dios interno no entiende de sí o de no. Entonces, si yo digo, yo acepto y elijo sortá simplemente y no añado que yo acepto y elijo sortá fácil, sencillo, inmediatamente, lo más probable es que si yo no elijo la facilidad, esté sortando, ¿vale?, con resistencia y sea doloroso para mí. Pero si yo escribo en la libreta, Ale, que yo elijo sortá fácil, sencillo, inmediatamente, estoy abriéndome a que ese proceso sea armonioso. Estoy abriéndome a que eso sea con facilidad, ¿vale?, que no traiga consecuencias de resistencia. Ahora, otra cosa muy importante, también es importante elegir, elegir, recibir aquellas cosas que realmente me van a valer, ¿vale? O sea, yo me abro a recibir todas aquellas experiencias, todos aquellos pensamientos, sentimientos, objetos, situaciones, personas que sean para mí más altos con la máxima facilidad, ¿vale?, y sobre todo inmediatos, ¿por qué? Porque el Dios interno no entiende, ¿vale?, si tú lo quieres, si tú quieres recibir hoy, si quieres recibir mañana, que en realidad el futuro no existe, el universo no entiende del tiempo, ¿no? Nosotros estamos viviendo en la tierra donde existe el tiempo y el espacio, pero nuestro Dios interno no entiende de tiempo, no conoce espacio, no conoce cuerpo, no conoce forma. Entonces, muy importante, Ale, cuando decretamos, cuando escribimos, que lo hagamos con mucha claridad, mucha claridad, y ser muy conciso, porque yo de pronto puedo abrirme, ¿no?, y decir que quiero sortar y que estoy preparada y que yo lo acepto, pero quizás la forma en la que yo suerte sea dolorosa para mí. Ahora bien, si yo añado que estoy sortando con facilidad, ¿vale?, y que todo es sencillo para mí, evidentemente ese proceso no lo voy a sufrir, va a ser armonioso. Es algo fluido, para que sea fluido, ¿no?, y para que no nos cueste el proceso. Por ejemplo, otro decreto que yo aconsejo una persona a la humanidad que repita cada día, que es muy importante, es todo en mi vida es fácil, sencillo, inmediato, o sea, todo en mi vida, todo, ahí abarcamos todo, cualquier situación, cualquier situación, ya pueda ser arreglar una situación con un familiar, ya pueda ser encontrar un puesto de trabajo, ya pueda ser despertar, ya pueda ser lo que sea, abarca todo, todo en mi vida es fácil y sencillo. Eso te ayuda a vivir tu vida, ¿vale?, fluyendo mucho más, o sea, no arreglándote a cosas que en realidad te pueden dañar. Otro de los mensajes que yo le aconsejaría también a las personas, Ale, que escribieran esa libreta, es mi vida es fácil, armoniosa y sencilla, mi vida es fácil, armoniosa, y sencilla. Si no tenemos armonía, si nuestra vida no es sencilla, si nuestra vida no fluye, es porque las personas y personas que confunden la palabra sencilla, ¿vale?, con la escasez, no, yo puedo ser muy sencilla y tener abundancia de todo, y sobrarme todo. Ese decreto también ayuda mucho a fluir. También le aconsejo a las personas cuando empiezan a trabajar su decreto, una vez que ya lo han escrito, ¿no?, en su libreta, y cada día, ¿no?, cada día, van repitiendo poco a poco esos secretos que ellos han escrito, también le aconsejo que se enfrenten al espejo, Ale, el espejo es mágico porque cuando tú te miras al espejo, en tus ojos, en tu mirada, en tu brillo, es tu alma. Entonces, cuando tú te estás repitiendo, ¿no?, o estás decretando, mirándote al espejo de frente a frente, estás comprobando si en realidad estás sintiendo aquella cosa que estás lanzando por tu boca. Eso es muy práctico, es muy sencillo y puede ayudar a muchísimas personas a que vayan aumentando, ¿no? Otro decreto también que yo aconsejo mucho, ¿vale?, que creo que en el programa anterior lo aconsejé, es que cada día mi vida, ¿no?, cada día estoy mejor en todos los sentidos, ¿no?, o día a día, día a día voy mejorando en todos los sentidos, ¿no? Es algo progresivo para que nuestra mente, ¿no?, y nuestros subconscientes no peleen, no entren en porque sí, porque no, eso es verdad, eso no es verdad, para que no haya ahí una situación de guerra interna, ¿no?, y para que vaya siendo progresivo y te vas preparando, te vas abriendo a que tu vida está mejorando cada día. Por ejemplo, si yo necesito más dinero o si yo necesito más abundancia para pagar mis cosas, si yo necesito más absorbencia económica, cada día estoy prosperando más y más, ¿vale?, estos son decretos que tú puedes lanzar por tu boca y como son progresivos, cada vez que lo vas pronunciando, cada día que vas a poder, lo vas materializando, lo vas haciendo, ¿no?, un hecho en tu vida. Como verás, Ale, son cosas muy sencillas, muy fáciles de hacer, pero con constancia, y con disciplina uno puede lograr grandes milagros con estos pequeños decretos, ¿no?, es súper sencillo, muy fácil, pero claro, recuerden, constancia y disciplina. Dime, Ale. Tú lo has dicho, María, constancia, disciplina, que es algo porque, a ver, la gente siempre lo pide, siempre nos piden ejercicios, trucos, consejos prácticos, ¿no?, para conseguir según qué cosas, pero al fin y al cabo, aquí lo que se trata es de cambiar la actitud, la manera de pensar, la manera de proyectar esos pensamientos al mundo, es un cambio mucho más profundo que hacer cuatro o cinco ejercicios que pueden funcionar o que pueden ser como un parche, ¿no?, puntual. ¿qué recomiendo siempre en el programa? Yo recomiendo hacer procesos, quizá, que os transformen de verdad, aunque sean procesos largos, por ejemplo, María Pazos tiene un proceso que está ayudando a muchísima gente, que es un proceso de crecimiento personal, de transformación, que se llama la metamorfosis, y que realmente está haciendo que las personas vayan más allá de hacer cuatro técnicas o cuatro ejercicios que estaréis de acuerdo conmigo, que al fin y al cabo eso son parches, porque no te cambian realmente. Se trata siempre de vivir en la vibración del amor, en esa nueva vibración del planeta en la que acaba de entrar, y para estar instalados en esa nueva vibración tú tienes que cambiar, tienes que transformarte. Ya no hay bastante conseguir los cuatro o cinco ejercicios o técnicas que te podamos decir nosotros en el programa o que puedas ver en un tutorial de YouTube o en otros canales de YouTube. Aquí se trata de que tú te transformes, de que siempre estés en esa vibración, y eso solo se consigue con procesos de larga duración, un año, tampoco es mucho, un año para cambiar toda una vida, la verdad es que tampoco es mucho. Y es el proceso que os propone María que realmente está ayudando a muchísima gente. Yo por eso os recomiendo que hagáis este proceso, el de la metamorfosis. Si queréis más información, el teléfono de María es el que veis ahí en pantalla, el 645 57 42 69 con el prefijo 34 adelante, si le llamáis o le escribís desde fuera de España, 645 57 42 69. Yo os lo digo porque yo sé que muchos buscáis siempre esa varita mágica o el consejo que me permita hacer algo en 5 minutos y con 5 minutos se va a transformar toda mi vida. Pues eso, señores, señoras, lo siento mucho, eso no existe. Eso te puede ayudar en un momento determinado para poner un parche, para salir de una situación determinada, sí, pero ¿qué pasa? Que volverás a caer en esa situación, volverás a tropezar con la misma piedra si tú no cambias realmente tu concepto del mundo, tu enfoque, tu vibración, lo que tú crees, lo creas y eso solo se consigue si uno transforma su enfoque. Yo por eso hago estos espacios con María Pazos para que de una vez por todas despertéis y descubráis cuál es vuestro verdadero poder y que los cambios en la vida reales, duraderos, se consiguen a través de constancia, disciplina y procesos de transformación largos, que tampoco es tan largo, estamos hablando de un año, pero es que con eso realmente cambias vuestro enfoque y transformáis vuestra vida y no solo eso, podréis ayudar a otras personas también a transformar su vida y así poco a poco todos ponemos nuestro granito de arena y conseguimos ese gran cambio, ese gran despertar de la consciencia que es lo que todos buscamos y que no vamos a conseguir siguiendo pues cuatro o cinco consejos, tips que podemos ver en un tutorial de YouTube. Hay que ir un poco más allá, hay que profundizar un poco más allá que es lo que nos propone María Pazos. María, ya para acabar este espacio, recomiéndanos algo que podamos hacer o dinos algo para que no nos hundamos porque son momentos duros, yo lo sé porque me están llegando mensajes en el chat, mensajes privados de personas que lo están pasando realmente mal, muy mal. ¿Qué pueden hacer para cambiar o diles algo para que empiecen ya, inicien esa transformación? A esas personas yo le insisto y le insisto y le comento que no se dejen llevar por esta espiral de este momento que el mundo tiene, que confíen en su interior, que confíen en su Dios interno, que hagan su diálogo cada noche, Ale, el diálogo cada noche antes de dormir es muy importante, nuestros últimos pensamientos que tengamos en la noche antes de dormir, es lo que va a llegar a nuestros subconscientes, es lo que va a crear la energía y la sintonía de por la mañana cuando nos levantamos, eso es muy importante, a estas personas yo les sean conscientes de que tienen un gran poder, que sean conscientes de que no están solos, de que hay un Dios dentro de ellos que los están sosteniendo, que todo es posible, que si ellos realmente quieren salir ailosos, o sea, salir bendecidos de esta situación pueden, que todo el que quiere puede, Ale, que con estas herramientas y estos secretos tan sencillos que hemos dado pueden comenzar un pequeño cambio en su vida ya, pueden experimentar, que no lo piensen más, Ale, que es momento de transformación, como bien decía hace un momento, es momento de transformación, es momento de elegir en nuestra vida aquello que de verdad nos dé el gozo y la felicidad, es momento de comprender que somos de la naturaleza, es momento de entender que Dios está vivando este templo y se está experimentando a través de mí, es el momento de darle la oportunidad a ese Dios que habita en mí, es el momento de confiar en él, o sea, de darle la oportunidad a ese Dios que habita en mí, que yo de confiar en él, es el momento de creer, de creer en que podemos hacer cualquier cosa, podemos abrir ante la vida y salir de cualquier situación, también quiero recordarle a las personas que los momentos amargos, ¿no? y los momentos que son angustiosos, los momentos que nos preocupamos, los momentos que experimentamos en nuestra vida, que no nos gustan, que son desagradables, son para nuestro más alto bien, que cuanto antes se marchan y antes experimentamos otro tipo de situación, que no creemos resistencia, eso es muy importante, por eso este programa ha ido hoy que es tiempo de sortar, para no crear resistencia y una vez que yo no estoy creando resistencia, y una vez que yo me estoy abriendo, la vida me responde, la vida me acompaña, me acompaña, me da, me da situaciones para yo experimentar más armonía, ¿no? A todas aquellas personas que tienen miedo de caer en la carencia, de que tienen miedo de que les falte, ¿no? Alimento o, por ejemplo, dinero para pagar, ¿no? Luz, agua, o sea, situaciones, ¿no? En la vida del material, yo le digo que no se olviden que su Dios es su pastor y que no le faltará y que si su Dios camina y está dentro de sí mismo, ¿quién contra ello? Nadie. Yo le digo que su Dios es el máximo poder, que él es todo y lo tiene todo y que si eleva su conciencia un poquito hacia su presencia, aquellas cosas que necesiten le van a llegar a las manos y milagrosamente y milagrosamente eso va a ocurrir en su vida pero necesita elevar un poquito su conciencia hacia su Dios, hacia comprender que su Dios es la inteligencia infinita y que él conoce caminos que nosotros no podríamos ni imaginar siquiera. Pero claro, como mi Jesús decía, mi querido maestro Jesús que yo tanto amo, decía, si tienes la fe de un pequeño grano de mostaza, ¿verdad? Dice, Jesús es mi pastor y nada me faltará, ¿no? O sea, si tú crees que tu Dios o Jesús es tu pastor, ¿qué te va a faltar? No te falta nada. O sea, si tú crees en tu Dios interno, tú crees en tu presencia, ¿qué te va a faltar? De nada. Ya lo tienes todo porque lo tiene todo. Porque Dios y yo somos lo mismo, yo soy Dios aquí accionando lo tengo todo. Y si con un granito de mostaza o con un poquito de fe, ¿no? yo creo en eso, el mundo entero se abrirá para mí. Entonces, yo insisto mucho a todas las personas que no presten atención, que no se dejen llevar, ¿vale? Por ningún tipo de espiral, ni de enfermedad, ni de angustia, ¿vale? Ni de desconfianza, ni de desosiego. Al contrario, yo a estas personas les pido que se den una sola oportunidad, aunque sea, de creer en el Dios que hay dentro. Y yo les garantizo que la vida se empezará a abrir para ellos. Porque en realidad, aquello que es, ¿no? Denso, aquello que viene de la mente, aquello es un rol momentáneo que estamos creando y que estamos viviendo, pero podemos elegir vivir otra experiencia. Todos tenemos ese poder, todos los podemos utilizar. y, Ale, siempre hay herramientas, siempre hay herramientas que podamos utilizar para poder hacer pequeños cambios en nuestra vida, para poder tener resultados, ¿no? Cuando te acuerdas cuando hicimos ese taller de Enciende Tu Alma, mi intención con estas personas fue entregar, ¿no? Este trabajo interno para que ellos experimentaran. Y hay personas que me han escrito que llevan el mes trabajándose y ya han visto el resultado. Pero claro, Ale, insisto, hace falta disciplina, hace falta constancia, hace falta darte una oportunidad y creer en el ser que hay en ti y poder evolucionar para que puedas ver experiencias nuevas en tu vida, para que puedas comprobar por ti mismo. Y así evites, ¿no? Evites de engancharte a la espiral que hay a nivel mundial de todas aquellas personas que están creyendo en estas cosas oscuras y negativas, ¿no? Por ignorancia, ojo. Las personas no quieren el malestar queriendo, siendo conscientes, sino que hay personas que todavía en el planeta no cuentan que tienen poder y que ellos crean y que cada palabra que sale por su boca la experimentan en su vida. Mira, Ale, yo he comprobado en mi camino que palabra que yo lanzo por mi boca, palabra que me viene para atrás, nunca me viene desprovista. Nunca me viene una palabra para atrás vacía, jamás. Cada palabra que yo diga, esa palabra la acabo viviendo yo, la acabo experimentando yo. Por eso yo no me canso, no me canso de decirle a las personas que la palabra de cada uno de nosotros, el verbo, tiene poder y que tenemos que ser muy conscientes de qué hablamos de nosotros mismos y de qué hablamos del prójimo porque el Dios no entiende de yo o de tú. Entiende simplemente de lo que yo estoy sintiendo, del sentimiento que yo estoy generando cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy utilizando mi verbo hacia el mundo. Que seamos muy conscientes de qué dialogamos con nosotros o qué hablamos, qué sordotamos por nuestra boca para que empecemos a crear un paradigma nuevo en nuestra vida, para que empecemos a crear armonía, abundancia, salud, amor, sosiego y por sobre todas las cosas, Ale, paz. Sin paz en el corazón no tenemos mentalidad clara, no tenemos visión clara y sin una visión clara entonces nos estamos llevando a nuestro barco. No lo olviden, mira, el hijo siempre va al padre, vale, la mente, la mente es el conductor del barco, la mente, ¿no? O sea, yo estoy llevando mi barco, yo estoy dirigiendo mi barco, yo tengo un barco y yo lo estoy dirigiendo, yo elijo dónde voy, con quién voy, cuándo voy, en qué momento voy, cómo me quiero sentir en ese paseo, voy a disfrutar de las risas del mar o voy a estar angustiada en una espiral metida de carencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a elegir? ¿Hacia dónde quiero ir? Porque Dios siempre dice sí, Ale, tu Dios siempre te dice sí, yo lo amo infiramente, nunca te quebranta, siempre respeta tu libre albedrío, Él lo respeta todo, todo lo que queramos experimentar y más, teniendo en cuenta que Él, que ese Dios, Ale, no tiene cuerpo ni tiene espacio, que Él se experimenta a través de tu templo, Él es vida a través de tu templo, Él no habitará en mí, yo no sería vida, yo soy camino porque Él camina conmigo, yo soy verdad porque Él lanza su verdad por mis labios, Él habla, se expresa a través de mí, a través de María Paso, Él me da la fortaleza, me da la valentía, me da la fuerza para mantenerme en pie y sostener muchas energías todos los días, Él me da la orientación, Él me da la inteligencia, Él me da los conocimientos, me da la tí de mi corazón, me da que mi metabolismo esté en funcionamiento, que mis chakras estén alineados, que mi cuerpo esté sano por dentro, todo, Él y yo somos uno y el mundo entero y yo somos uno, no olvidemos eso, por favor, porque eso es muy importante, siendo conscientes de esa base, podemos crear con nuestro verbo, con nuestro sentimiento, lo que nos propongamos, así que señores, no olviden que ustedes y yo somos lo mismo, no lo olvidéis, a por todas, hay que ir a por todas, es momento de ir a por todas, es momento de crear gozo, de crear amor, de crear abundancia y de crear armonía en nuestra vida, cuanto más nos sumemos, Álex, cuanto más personas nos sumemos, un mundo mejor crearemos, cuanto más creamos en el amor, en la salud y en la abundancia, antes radicaremos con esta creencia de esta dichosa situación que hay en el mundo, vamos a restar poder, señores, aquellas personas que quieren crear hambrunas en España, vamos a restar poder, personas que están creando espirales para que otras personas mueran, crean en la enfermedad, y mueran y pasen a otros planos, vamos a crear tranquilidad, vamos a crear mentes tranquilas, con su piel, vamos a crear control de nuestras emociones, vamos a dominar nuestro templo, vamos a dominar nuestro universo y si todos con un granito de arena, con un granito de mostaza, todos colaboramos, yo te garantizo, vale, que le damos la vuelta a la situación y que ya no tendremos necesidad de experimentar esta situación tan desastrosa que hay en el mundo porque no solo en España y en nivel mundial, vamos a acabar con el diluvio, tengamos una carga fuerte construida, vamos a acabar con el diluvio, elijamos el paraíso, elijamos el gozo de la vida, vamos a darle una oportunidad a ese Dios que habita en todos nosotros, imagínate, Ale, nuestro Dios siendo uno por un instante le daríamos la vuelta a la situación, así de claro, no es tan difícil, no es tan difícil, fácil, sencilla, inmediata, fácil, el universo no quiere que lo pare, el universo ama la velocidad, ama la inmediate, ahora bien, la lentitud, lo despacio está en nuestra mente, eso es un gigante nuestro, desafiemos el gigante, vamos a darle la oportunidad a nuestro Dios que nos demuestre las grandes obras que pueda hacer nuestra vida, pero vamos a abrirnos los milagros, si no nos abrimos a eso, es imposible que eso nos ocurra, comprendamos que todos somos uno y la unión hace la fuerza, así de claro, creo que es un ejemplo bastante claro, a buen entendedor pocas palabras bastan, se puede decir más alto pero no más claro, así de claro, María, gracias por estar en Pandora, bendiciones y como siempre muchas gracias por todas esas enseñanzas que nos transmites todas las semanas aquí en el programa. Gracias a ti, Alex, gracias a todo el equipo de Pandora y bueno, como siempre, millones de bendiciones para toda Gaya, hasta pronto. imagina todo lo que deseas hacer en tu vida, crea desde tu poder ilimitado y tu imaginación para crear nuevas realidades, vive con intensidad y pasión un nuevo proyecto de vida, tú, ¿te das una oportunidad? es el momento de crear tu propia transformación, más de 30 grandes expertos están listos para guiarte. Libérate de tus ataduras y limitaciones, encuentra la armonía en tu hogar, descubre o recupera el verdadero amor. Haz de tus talentos tu modo de vida. Disfruta de relaciones auténticas. En definitiva, deja de resistir para reexistir, pero siendo el gran creador de ti mismo. todo lo que vemos o percibimos es solo un sueño dentro de otro sueño. Pandora, el programa de los buscadores. Buscadores, seguramente vosotros ya sabréis de qué hablamos cuando hablamos de energía, que el mundo es pura energía, tú eres energía, yo soy energía y por eso es importante saber cómo funciona la energía, sobre todo en esta nueva etapa por la cual atraviesa el planeta y atraviesa la humanidad, que es la energía de la quinta dimensión, la nueva energía. Y por eso hoy vamos a hablar con todo un experto en la materia como es el maestro Amaronis, que nos va a explicar precisamente cómo conectar con esa energía de esa nación. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amigo, queridos amigos, también familia, como a mí me gusta llamaros, familia. Aquí no hay ni conocidos, ni clientes, ni clientas, eso está fuera de lugar. Familia, de hecho venimos de la gran familia. ¿Y cuál es la gran familia? Para vivenciar nuestra esencia de amor entre todos nosotros que somos familia. Venimos todos de más allá del portal estelar, cada uno de su campo de origen y tiene que ser así. Familia, mi bendita, bella y querida familia. Muchas bendiciones ya así, nada más entrar. Es un programa donde, si vemos una vela verde, he querido mover la energía siempre. Siempre la energía, aunque no se mencione muchas cosas, van mucho más allá de la palabra. Porque la palabra es muy importante, forma parte de la conexión del intelecto para poder expresarnos y comunicarnos, para ser conscientes de qué tema estamos desarrollando, pero más allá de la palabra siempre está la energía multidimensional, la energía invisible, que es una energía poderosa, donde yo voy a permitir abrirme en recibir sanación. Sanación en el nivel que ustedes se abran a recibir, bien en la salud, en lo físico, mental, emocional, espiritual, celular, o bien también sanar economía, sanar el amor, sanar cualquier tipo de dificultad. Porque todo siempre, cuando hay una causa que nos está produciendo un malestar y un desequilibrio, siempre nos va a afectar a nuestro cuerpo etéreo, bien a nivel celular, físico, mental, emocional y espiritual. Vamos a llevar la sanación a nuestro cuerpo etéreo para que esa causa quede sanada y ese efecto que estamos padeciendo se pueda liberar y recibir ese equilibrio de sanación. ¿De acuerdo? Así de claro. Y para alcanzar ese equilibrio la gran pregunta, ¿cómo? ¿Eso cómo lo hacemos, maestro? El equilibrio está dentro de nosotros. El equilibrio, algunas veces he hablado de estos temas, es la energía masculina y femenina. Elta, energía masculina, elta y sías. Energía femenina. Hay algo muy importante que yo debo de vibrar y invocar a quien tan solamente es él el que tiene que restablecer en mi cuerpo etéreo mi equilibrio de energía masculina y femenina que es elta y sías. Tan solamente, tan solamente lo puede hacer si yo lo invoco a Lord Salanda, a Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, cuando yo evoco, convoco, invoco que Jesús con sus 21 aspectos se manifieste en que se derrame sobre mí, su gran bendición y pido y me abro a recibir que mi equilibrio de mi energía masculina y femenina se manifieste en un equilibrio perfecto, dentro de mí y fuera de mí. El equilibrio es lo más importante. Cuando una persona siente el equilibrio no hay problema ninguno. Entonces, muy importante y ya pido a mis compañeros por favor que se manifieste el cristal que nos trae el arcángel Rafael que es el cristal de Osan. El cristal de Osan es el cristal de la sanación. Es muy importante meditar con él y es muy importante llevarlo a cada chacra. Podemos visualizarlo y también es muy importante en este proceso de sanación que voy a mencionar de invocar a los arcángeles de los chacras. especialmente vamos a invocar a Rafael vamos a invocar a Dataniel que es el que trabaja con nosotros en los trabajadores de luz y nos da fuerza en la sanación y vamos a a invocar al gran maestro asturiano de la nave donde hice muchos viajes a nivel más allá del portal estelar mi cuerpo físico lógicamente se queda aquí pero el aspecto de mi alma se traspasa más allá del portal estelar donde allí los trabajadores de luz nos llevan en viajes que hacemos para coger técnicas de la energía del nuevo tiempo. Él es el arcángel Ranual tenemos que invocar a Ranual Dataniel y Rafael independientemente que voy a mencionar los arcángeles de cada chacra que es muy importante para recibir una sanación perfecta dicho esto más que la palabra sobre todo es la energía que vamos a mover en este bendito programa para llevar Osang una vela verde el verde nos trae sanación purificación nos trae vida luz amor y esperanza yo soy luz amor vida y esperanza y en este programa cosa que no me no puedo decir porque no me lo permiten Jesús el Cristo trabajaba con ocho palabras secretas que los pioneros de luz hemos recibido esas iniciaciones donde tenemos las palabras sagradas se llaman las palabras sagradas yo siempre las digo cuando hago sanación a distancia las llevo al paciente a la persona que me pide ayuda o si hago tratamiento de bioenergía en camilla que vienen a verme directamente con imposición de manos con mi rayo del corazón activado con los cristales que yo coloco bien de Osang o de Nasado que es purificación Ana que es luz el Isir el amor incondicional ya sabéis os recuerdo que donde yo lleve la luz y el amor de Dios todo mal se sanó y todo mal seguro entonces el cristal de Osang que ya lo estáis viendo es el cristal que vamos a utilizar para sanar mi cuerpo mi cuerpo mental mi cuerpo emocional mi cuerpo físico o mi cuerpo espiritual es muy importante sanar mi cuerpo espiritual para que todas las estructuras cristalinas de toxinas conflictos internos memorias de dolor daños y perjuicios que tengamos en nuestro subconsciente se pueda liberar para que mi alma se expanda dentro de mí y fuera de mí al expandirse mi alma dentro de mí y fuera de mí se desliga todo la estructura de bloqueo de codificación de miedo de temores de desequilibrio y de inseguridades etcétera 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 quiere decir que todos esos venenos que están dentro de nosotros se disipan se desligan se liberan es muy importante el cristal de Osang es muy poderoso ¿eh? y podemos también hay tres arcángeles que me gusta mucho invocar a la vez a la vez que los santos ángeles guardianes que guían y guardan a mi Dios y Señor que es el arcángel Gabriel Rafael y Miguel mi padre cósmico Miguel arcángel él es muy importante en la sanación de hecho sus hijos traen grandes poderes en la sanación el destructor y trae el rayo azul que es el que destruye el mal pertenece al primer chakra en la energía del nuevo tiempo y es el chakra del nacimiento el chakra de la raíz o sea en la sanación comienza el arcángel Miguel abriendo desligando y cortando todos los nudos son desatados todas las codificaciones son descodificadas todos los bloqueos son desbloqueados y todas las estructuras cristalinas que ya no me pertenecen se liberan entonces entra Rafael con el rayo verde que nos trae la sanación Gabriel con su luz blanca que nos trae vida y esperanza renovación y nos eleva la energía y por supuesto entra Jesús el Cristo con las palabras sagradas que voy a decir en este momento en silencio ábrense a recibir mis niños que estamos dispuestos a dar voy a mencionar en silencio las ocho palabras sagradas que hacía Jesús el Cristo cuando sanaba cierren los ojos y sientan se han derramado las ocho palabras sagradas y me encantaría poder nombrarlas pero cuando recibimos ese tipo de iniciaciones sagradas los pioneros de luz las personas que estén conectadas y estén ascendidos como pioneros de luz saben que lo primero que nos dicen en la iniciación que nos lo hace Jesús el Cristo que esas palabras sagradas no se podrán dar si serán herramientas internas nuestras para llevarle la sanación profunda al ser humano son ocho palabras sagradas por eso siempre digo que el ocho tiene dos energías muy importantes que es el poder de la sanación y el poder de los caminos abiertos es la abundancia el ocho es indefinido no tiene principio ni fin nos trae la sanación perfecta así que camino abierto para recibir os san vuelvo a decir las palabras sagradas con ocho golpes en la mano para ustedes ábrense a recibir que estamos dispuestos a dar ustedes tienen que acoger estas sagradas energías y llevarlas donde más lo necesiten ¿vale? ¿de acuerdo? vamos a ello ahí derramos esas energías en vuestras almas en vuestros corazones en vuestra mente en vuestras emociones en vuestros sentimientos en vuestros cuerpos físicos en nuestro cuerpo etéreo celular, físico, mental emocional y espiritual para que nuestro sol interno se expanda dentro de nosotros y fuera de nosotros hago una inhalación profunda y exhalo siempre entre la inhalación y la exhalación vamos a tener en cuenta esa pausa azul ya sabéis que en la inhalación trabajo con el oxígeno en esa pausa azul de unos segundos todo lo que puedan aguantar mejor que es la pausa azul ahí nos estamos nutriendo de nitrógeno para que se active nuestra célula en un en un en una energía de luz de amor ¿de acuerdo? inhalamos pausa azul ahí nos respiren ahí estamos nutriéndonos de nitrógeno acojan nitrógeno porque esta va a ser la respiración de la energía del nuevo tiempo y ahora lo que no me pertenece lo exhalo inhalación pausa azul y exhalación yo soy luciamor respiro luciamor pausa azul y lo que no pertenece a la luz y al amor de Dios lo libero para que sea transmutado en equilibrio perfecto y en salud perfecta así hay que ir avanzando con el cristal de Osang puedo visualizarlo puedo tenerlo en fotografía aquí en mi pecho y poner las manos cuando esté relajado echando la siesta o descansando o durmiendo puedo hacer meditación con él lo puedo colocar en cada chakra y lo podemos utilizar de muchas de muchas formas podemos utilizar ese cristal de Osang en fotografía lo plastificamos y podemos poner una jarrita de agua de cristal para cargar ese agua con energía de sanación y beber de ese agua para sanar mi cuerpo etéreo es muy importante un vaso de agua que esté cargado con el cristal de Osang antes de acostarse atención a esto antes de acostarse y al levantarse en ayunas otro vaso de agua si ustedes hacen eso durante 21 días van a ver cómo cambia todo no hay que esperar a 21 días en 3 días ya se siente el poder de la sanación en 7 más en 13 mucho más y en 21 días es cuando se cierra el ciclo completo de la depuración total para recibir Osang total y Nasao que es la purificación total vamos a recibir sanación a nuestras células nuestro cuerpo físico mental emocional y espiritual vamos a cargar agua en una jarra de cristal y le ponemos el cristal que están viendo ustedes en pantalla pueden entrar en www.escueladecrayon.com que están todos los cristales para que ustedes puedan coger el que más necesiten de todas formas en el evento que vamos a tener el día 3 de octubre seminario que ya se está dando publicidad las personas que estén interesadas ya pueden llamar a caja de Pandora para que puedan ya solicitar su matrícula y poder hacer su reserva para este seminario que vamos a entregar verdaderamente grandes riquezas y grandes lingotes de oro en abundancia y riqueza en todos los niveles es algo que va a cambiar sus vidas señoras y señores la luz y el amor y os han lo más importante en este momento para que todo se sale dentro de mí y fuera de mí también así en el trabajo en la economía en el amor en las conexiones familiares y en las conexiones espirituales muy bien estoy muy serio hoy no serio no estás solemne como requiere la situación maravilloso es muy importante energía de sanación conectar con energía que te hará vivir en armonía estar en equilibrio que eso te da una mente más clara mejor intuición que más podemos creer en esta vida ay dame tus manos vamos a ver dime te voy a decir las palabras sagradas en silencio hecho porque quiero que te relajes que estés tranquilo que la vida es muy bonita tú tranquilo tú ya me entiendes tú tranquilo vamos a ver estas palabras también van para ustedes pero como tengo aquí mi amigo Ale todo lo me gusta mucho el poder abrazar y dar las manos a las personas que vienen y me piden sanación porque con el solamente hecho de mirarle a los ojos ya está lo tengo sanado si le toco ni te cuento y si abre su alma o ustedes abren su alma puede haber una transformación porque este programa va a cambiar mucho el estado de ustedes va a cambiar mucho sus vidas este programa tienen que abrir sus almas y sus corazones para recibir osan para recibir sanación le derramo las palabras sagradas a Ale y para todos ustedes mano izquierda al pecho Álex mano izquierda y la derecha encima y ahí tienes que sellarlo con ananasa 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 gracias gracias ahora puede hacer una respiración profunda pausa azul y llévala ahora como te vas a sentir maravillosamente bien porque las cosas siempre están tan bonitas y tan bellas esto es una gran bendición que se te derrama y también se ha derramado te he derramado las palabras sagradas tres veces o sea ocho ocho y ocho ocho por tres veinticuatro sabéis que en el paso veinticuatro le llamamos nosotros el gran paso porque fue en el paso veinticuatro cuando me activaron en una iniciación sagrada Jesús el Cristo por supuesto que es el que nos activa el rayo del corazón ahora mismo tengo mi rayo del corazón activado con los cristales de Ana del Isid y de Osan o sea el cristal de la luz el cristal del amor incondicional y el cristal de Osan así que todas las personas que se abren a recibir nos escuchan y permiten y confían se está produciendo una maravillosa sanación se la pueden llevar y lo pueden permitir en el nivel que ustedes más quieran o lo necesiten es tan bello sanarse porque se eleva la energía vibratoria tenemos aquí en la tierra una energía tridimensional de nueve nueve seis vamos a elevar nuestra energía vibratoria en nueve 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 una energía multidimensional porque yo soy multidimensional es algo que se debería decir en cada momento yo soy multidimensional yo soy magnificente así como nuestras células van acogiendo la energía del nuevo tiempo y yo voy despertando voy rejuveneciendo se va expandiendo en mí la salud el equilibrio perfecto la belleza el rejuvenecimiento mi ascensión mi despertar ¿queréis más santo Tomás? vamos a mencionar el primer chakra que lo trae el arcángel Rafael color azul pónganse las manos y llévense o san primer chakra segundo chakra entra Hilarion con su rayo amarillo pónganse ahí o san esto yo se lo menciono pero ustedes las manos con el cristal de o san se lo quedan un minutito en cada chakra ¿vale? yo lo hago rápido porque estamos en vivo y en directo venga nos hemos quedado en el segundo chakra entra Hilarion que es poco con poco invoco en la alegría de vivir el núcleo del ser el chakra del deseo o san o san o san ahí pasamos al pleso solar la mano izquierda siempre y la derecha encima mano de la luz encima venga nos llevamos o san al pleso solar el chakra de los sentimientos entra Uriel con el color rojo cada chakra tiene su arcángel es la energía del nuevo tiempo y su color mira os digo una cosa me está sentando a mí esto porque ahora mismo yo me estoy haciendo un autotratamiento me estoy autotratando y estoy llevando la sanación a ustedes ¿eh? o sea esto es trabajar con la energía de la intención múltiple yo puedo sanarme a mí y al mismo tiempo sano yo como árbol me sano y sano y sano a todas mis ramas para que el árbol vibre acojan la sanación a ver hay público por aquí enfrente que tengo que debería estar haciendo esto para sanar ¿de acuerdo? hay muchas personas aquí que nos están viendo que están detrás de las cámaras por favor ábranse a recibir para que después no nos podamos quejar porque estamos vibrando en un tono perfecto de sanación Uriel color rojo sentimientos puros perdón mira estoy desbloqueando independientemente el incienso que me está dando también paso al cuarto chacra entra atención 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 hermoso el ángel del amor arcángel Samuel aquí entra también Rafael el arcángel Samuel entra con su rayo rosa rojo el color del cuarto chacra es la energía del nuevo tiempo el chacra del corazón las emociones chacra de las emociones cuando nos sentimos más se se efectúan vacíos emocionales y eso nos afecta mucho en nuestro cuerpo físico vamos a sanar todas nuestras emociones llevando la respiración que os he dicho que es la respiración pragna se llama respiración pragna que es la energía del nuevo tiempo la respiración vale pasamos al sistema inmunológico entra el arcángel vista aquí aquí está la clave de la gran sanación el color violeta para transmutar venga es el chacra de la sabiduría y del conocimiento es el chacra de la comunicación este para ti es súper importante para la comunicación y anda que para mí ni te cuento menos más que Dios me ha dado este chacra bien potente wow si es que mira estoy tan calentico ahora mismo que no tengo ganas de quitarme las manos aquí estamos estamos efectuando una sanación maravillosa arcángel vista el color violeta pasamos al sexto chacra entra mira se me han puesto ahora mismo se me ha encendido el cuerpo de templanza y con mucho frío el cuerpo mental atención glándulas vineales el tercer ojo hemisferios cerebrales el tercer ojo el chacra sexto entra el arcángel Saktiel con su rayo turquesa ay este chacra por eso yo siempre digo luz y el amor luz y amor a las mentes y a los corazones de todos los seres humanos Ana y el Isid luz y amor a las mentes y a los corazones de los seres humanos el arcángel Saktiel entra yo visualizo como se abre a la luz el chacra en turquesa como una flor de luto pues se va abriendo tenemos que ir visualizando chacra por chacra así sano mi cuerpo mental y así no le doy vuelta a la cabeza que es lo que después viene en la tragedia las desgracias los tormentos y las calamidades este chacra hay que trabajárselo todos los días siempre poniendo en cada chacra Osang estáis viendo el cristal de Osang que os he traído son regalos que traigo maravillosos para todos ustedes con mucho amor además y terminamos evoco con boco invoco la arcángel Yofiel que entra con su rayo blanco plateado centro de descodificación recibo la energía del campo de pensamiento divino por el chacra corona blanco plateado y abro mi centro de descodificación para recibir la luz y el amor divino siempre visualizando tengo un frío ahora mismo por los hombros tremendo visualizando con la mano de la luz le doy una pasada tres veces a todos mis chacras que es lo que pasa que ahora el tubo de pragna ha quedado limpio y ya acojo la energía de la madre tierra con una fuerza tremenda que se eleva dentro de mí y se unifica con la energía del campo de pensamiento divino todo esto aquí para mí para mí para mí para mí a mi alma mira ahora frío por los codos esto es maravilloso como estoy disfrutando y ustedes la mayoría lo están sintiendo es algo esto no tiene precio después dicen que los trabajadores de luz cobramos siempre que risa me da que me lo digan a mí que me lo digan a mí porque yo voy a hablar de mí en mi programa llevo una riqueza maravillosa y esto no se cobra esto son regalos ya sí que hay ayudas personales que para eso tienen que llamar para solicitar consultas que es nuestro trabajo como es lógico bueno maravilloso encuentro energético de Osang ¿cómo te sientes? me ha encantado mira me siento mucho más sereno porque sí que estaba con un poco de tensión eso hay que reconocerlo me siento ahora mucho más equilibrado se te nota se te nota en la cara ahora te vas a mirar en el espejo mira ahora tienes los ojos más brillosos y ya más luz además te lo noto porque tu aura ahora ya está más encendida porque había un momento que te he mirado y estaba sucediendo algo dentro de ti que digo es que eso no nos pertenece mira a todos hay que poner tanto una sonrisa además te digo una cosa yo que soy brujito la mejor bofetada es la que no se da ahí está guardando silencio pero sí sí llevando el ritmo sí llevando el ritmo yo no sé lo que sucede ni lo que está sucediendo ni fuera ni aquí ni nada no me interesa tampoco porque a mí lo que me interesa es llevar la luz y el amor lo que esté sucediendo está sucediendo porque tenemos que aprender tenemos que acoger sabiduría y los maestros sea en el campo que estemos tenemos que llevar a veces la batuta fuerte para que el ritmo de la música de la orquesta no se venga abajo entonces claro de vez en cuando tienes que hacer así con la varita para que los músicos afinen bien claro es que amar es enseñar amar es enseñar di un seminario hace un tiempo que lo titulé amar es enseñar que fue precioso que se hará más adelante después del que está previsto porque no lo vamos a hacer todos juntos porque hay muchas muchas lecciones de vida y muchas riquezas de sabiduría y de conocimiento para llevar bien en conferencia en curso o en seminario de momento vamos a a proyectar el que está previsto para el 3 de octubre que es voy a decir una cosa se va a entregar una llave secreta donde va a cambiar todas las vidas de todos ustedes bien puede ser bien presencial aquí o bien puede ser por online pero yo no quiero hablar mucho de este tema porque creo que le corresponde a mis compañeros que ellos irán promocionando y dando publicidad en cada programa para las personas que están interesadas de que se vayan ya reservando su plaza independientemente que mientras tanto siempre he estado estoy y estaré para cualquier tipo de solicitud de consulta que ustedes necesiten cualquier tipo de ayuda para llevarles la luz el amor la magia y la pasión la pasión de mi linaje sanguíneo la pasión de Cristo porque mi linaje sanguíneo es de Lord Sananda porque venimos de él y él habita en todos nosotros no en uno y el otro no no él habita en todos nosotros es el aspecto de Cristo que por cierto en el seminario del día 3 las personas que estén lo voy a decir pienso que es bonito eso son de los grandes regalos que hay reservados se va a despertar el aspecto de Cristo ese día que bueno el 3 de octubre el 3 de octubre si queréis más información solo me tenéis que enviar un mensaje si queréis o un correo se pueden suscribir ya y pagar su curso entraten alex.com me enviáis un correo y os daré más información alex.com ahora mismo ya entramos en consulta ya sabéis que para hacer una consulta con el maestro es tan fácil como llamar a ese teléfono que veis ahí en pantalla que es el 608-53-8310 608-53-8310 si llamáis ahora mismo podéis entrar en directo y hacer vuestra consulta de hecho ya tenemos llamada hola buenas tardes buenas noches con quien hablamos buenos días hablamos con Sergio tenemos la llamada ¿sí? hola ¿la tenemos? hola ¿tú si maestro la oyes? hola dígamelo hola buenos días o me lo dices o se lo digo soy Sergio soy Sergio chiquilla chiquillo hola buenos días hola estamos un poquito hola 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 Buenas noches. Mi pregunta, yo deseo viajar a Estados Unidos en octubre y deseo saber si me facilitarán el empleo que tanto anhelo y si hay una pareja para mí. Vas a viajar a Estados Unidos en octubre. Vamos a ver, en octubre no se va para Estados Unidos. No. Se irá para último de noviembre, hay un retraso. ¿De acuerdo? El cambio sí que lo tiene bueno, pero tienes que tener calma y paciencia y terminar de organizar donde están ciertas cosas. ¿Me has dicho también si hay una pareja? Sí, ella va por trabajo y pregunta si también encontrará una pareja allí. Su pareja le está allí esperando y va a estar en conexión, se lo va a presentar a alguien del círculo de trabajo suyo, se le va a presentar a la persona que va a ser su pareja. Y me marcan una D, atención al nombre, me ha venido una D. Tenemos a Sara desde Canarias que dice Hola, mi nombre es Sara Santana Enríquez, nací el 16 de julio del 81 y me pregunta es ¿Qué hago con mi vida para alcanzar la paz? Vamos a ver, en este programa si tú lo estás escuchando, lo estás viendo, lo estás sintiendo, la paz tan solamente se va a manifestar cuando yo tengo un equilibrio dentro de mí y fuera de mí. La paz es el cristal que utilizamos los trabajadores de luz y lo enviamos donde hay problemas, porque la paz trae las soluciones. Entonces, para vivenciar la paz, lo primero que tienes que hacer, atención, escucha bien, escucha muy bien, ¿eh? Porque voy directo, voy como un toro a contestarte. Para vivenciar la paz, mírame a los ojos, lo primero que tienes que hacer es dejar de luchar, eso es lo primero. Cuando uno deja de luchar, se acaba la guerra. Y cuando se acaba la guerra es cuando uno comienza a vivenciar la paz y ahí es donde viene el equilibrio perfecto y todo se pone lindo, bendito, bello y maravilloso, como tú te mereces. Mi amiga Canaria, a ver si me envía un poquito de mojo picón que me encanta, que tengo unos recuerdos. Yo estuve viviendo en Canaria un tiempo donde dejé muchas huellas de luz, muy grandes, ni te cuento, tú ya me entiendes, ¿no? Y quiero volver por allí, así que a ver si estamos en contacto. De todas formas, cariño mío, si me llamas y solicitas consulta, por supuesto te vamos a ayudar, pero muy, muy rápidamente. Vamos a ver, esa encrucijada, fuera, ya está. Marta Castro, mira, Marta se podría apuntar al seminario que va a hacer online y presencial aquí en el centro, el maestro Navamaronis, porque pregunta, me gustaría saber cómo poder canalizar bien lo que suelo escuchar en mi cerebro. Me hablan, o sea, las voces me hablan, pero pronto olvido lo que me dicen. O sea, si se apunta a este seminario puede aprender a canalizar mejor. Exactamente, es que en este seminario vamos a conectar con nuestro yo superior para unificarlo con nuestro yo interior, que es parte del yo superior. Ahí es donde vamos a liberar muchas cosas que hay en el subconsciente, porque la parte consciente es una parte activa. Cuando nosotros activamos cualquier tipo de pensamiento, sentimiento, palabra, hecho, acto, acción, el subconsciente, atención, es una impresora, es un estado energético pasivo. El subconsciente es una impresora, lo imprime todo y se manifiesta en realización. Quiere decir que para esas conexiones y para que yo pueda recordar, lo primero que te voy a dar es el cristal de Nektu, se llama el cristal de Nektu. Nektu es el cristal del recuerdo, quiere decir que hay mucha sabiduría y conocimiento dentro de tu ADN, en tu archivo acásico, pero está tan velado que no puedes recordarlo. Entonces, el cristal de Nektu te va a hacer recordar. Cuando tú lo visualizas, que ponte en contacto conmigo y yo te lo voy a enviar, solicita consulta, tienes que decir, Nektu se manifiesta interiormente dentro de mí y me recuerda todo lo que tanto es importante para mí. Cuando yo te envíe este cristal de Nektu, vas a recordarlo todo y vas a poder estar sintiendo y vivenciando todo lo que te están comunicando desde el campo de pensamiento divino, de tu yo superior que ya habita dentro de ti. O sea, que tu yo superior está aquí dentro de ti y él se va a manifestar por tu divina palabra. O sea, no va a tener que recordar nada, es que va a nacer solo. Eso es el innato, ¿de acuerdo? Para eso tenemos que estar totalmente alineados, ¿de acuerdo? Buena explicación, ¿eh? Me encanta, maestro, cómo comunicas, la energía que transmites, porque mucha gente lo dice. Yo veo un programa del maestro y ya se me quita todo, se me va todo. ¿Se le va todo? Pues anda que como se le vaya todo… Hay cosas que tienen que estar… Todo, todo no. Ah, vale. Maestro, gracias. Señoras y señores, como siempre, como siempre, como siempre, sientan esto. Voy a ser muy breve. Añío, jebe, odra. Os amo inconmensurablemente. Con estas grandes bendiciones me despido de todos ustedes. Hasta el próximo lunes en vivo y en directo, llevando siempre lo mejor de mi alma, lo mejor de mí. Os amo y vamos a amarnos los unos a los otros. Ananasa. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy el licenciado Rubén Arana, director del Centro TAI de Argentina. Y hoy vengo a traerles algo muy especial, que son las sanaciones grupales. Estas sanaciones trabajan en el aspecto emocional, mental, físico y energético. Y van desbloqueando todo lo que tenemos como enfermedad o como dificultad en algún área de la vida. Y van ayudando a vivir cada vez mejor. Van desbloqueando nuestro inconsciente, limpiándolo y habilitando para una vida cada vez más hermosa y más sana para nosotros. Así que los espero con mucho gusto, a los que deseen participar y nos vemos pronto. Gracias. Abre la caja. Pandora. El programa de los buscadores. Buscadores, seguimos, como siempre, dándoos herramientas útiles para que podáis navegar con la vida. Porque, aunque el río a veces venga revuelto, si tienes un buen barco, si tienes una buena canoa, un barco con el cual poder navegar o una buena tabla de surf, siempre puedes superar cualquier tipo de problema. Y con ese objetivo hacemos espacios como el que ahora nos ocupa, que es el espacio de Graciela Rodríguez. Como bien sabéis, excelente, vidente, medium, canalizadora, ritualista, que nos acompaña todas las semanas aquí en Pandora, el programa de los buscadores. Graciela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estáis por Argentina? ¿Cómo va por ahí? Y mira, la de Argentina realmente está bastante delicada, ¿no? Porque justo estamos en el pico de la ola. Pero la gente tiene que salir a trabajar, no están respetando las medidas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es lo que se puede. Hay que sobrevivir como sea, ¿no? Pero claro, la gente tiene que comer, ¿no? Pero está habilitado ya con el gobierno, como que algunos sectores empiezan a trabajar. Pero lo que pasa es que están aumentando los casos terriblemente. Así que puede pasar, dicho por los políticos, ¿no? Se puede ir esto para atrás, a lo mejor cerrar algunos lugares, volver a abrir. La verdad que no es una buena señal porque hay casos de 1.000, 2.000 por día de la pandemia. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir en este momento. Y es lo que nos toca vivir y es lo que vamos a superar, obviamente. Hoy, con Graciela, vamos a hablar de predicciones. Sabéis que una, precisamente, de las facultades que tiene Graciela es la de la canalización, de poder prever la calividencia, poder predecir lo que puede pasar en un futuro. Y hoy Graciela nos va a traer dos predicciones que son, hombre, son... Por una parte, hay una que es muy positiva y la otra, bueno, ni positiva ni negativa es. Hay una teoría que corre, sobre todo, mucho por Sudamérica, que yo no la conocía, pero cuando me lo explicó Graciela yo no tenía ni idea. Pero hay una teoría que defiende que Luis Miguel, el cantante de boleros, el famoso cantante, Luis Miguel no es Luis Miguel, ya que Luis Miguel, de verdad, murió hace unos cuantos años en Argentina. Y el Luis Miguel que hay ahora es simplemente, bueno, es alguien que lo ha sustituido. Graciela, ¿esto es así? ¿Qué predicción has tenido tú? ¿Qué has visto? ¿Qué has visualizado? Sí, es así esa predicción. Luis Miguel, lamentablemente, no es el Luis Miguel que conocimos. Fasizó acá en la Argentina por un... yo veo como una operación de estómago. Pero ya sabemos, en la Argentina, ya se habla totalmente, más allá que yo lo siento, que lo que se dice es cierto, que, bueno, que él está muerto hace como 15 años y pusieron un doble, digamos, ¿no? Y acá el doble no se le puede ver la cara, cuando está en un hotel no se le puede ver a un costado, todo lo demás. Y yo presiento que esto es cierto, eso es lo que te quiero decir. Que Luis Miguel no es el Luis Miguel de ahora. O sea, tú lo has visto, has visualizado, sabes. Por lo que tú canalizas, sabes que no lo es. Y otra cosa, lo confirmo, eso es lo que te quiero decir. Pero tengo las noticias buenas también, no todas son tan malas. Adelante. Tenemos, yo veo que de acá a dos años aproximadamente, se encuentra la cura del cáncer y del SIDA. Aproximadamente en dos años, y eso es muy bueno. Se encuentra la cura. La cura del cáncer y del SIDA, pero de todos los tipos de cáncer, de todos los tipos de cáncer que hay en el mundo. No, de todos los tipos no, algunos a lo mejor no. Pero ya se puede curar la mayoría de los cánceres. Qué bueno. En dos años. En cuanto a la cura. Esto es para alegrarnos, no todo es feo. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, uno no tiene, pero si tiene o tiene algún familiar o algún amigo, es una cosa maravillosa que va a venir. Y alegría para tener más salud. Con todo lo que hemos pasado, esto es lo que nos regala Dios, ¿no? El universo. Qué bueno. Bueno, pues mira, nos quedamos con esa noticia. Y el SIDA también, porque viste, el SIDA es una enfermedad que al final terminas moviendo el SIDA, por más que hayan avanzado un montón de cosas. Pues está muy bien eso. Así que en dos años ya vamos a tener la cura definitiva, ¿no? Qué bien. Oye, pues me alegro mucho. Oye, una predicción. Mira, es que estoy harto de tantas predicciones que hay por Internet, que son todas catastrofistas que hablan de fin del mundo. Pues ya está bien que alguien nos diga una predicción positiva. Que en dos años hay una cura para buena parte de los cánceres que hay en el mundo y además una cura para el SIDA. Te felicito. Sí. Yo, Graciela, te felicito, porque yo estoy ya harto de tantas predicciones catastrofistas que eso no inducen al miedo y no sirven de nada. Así que me encanta, Graciela. Gracias. Claro, porque viste, hay que dar alegría a la gente también, ¿no? Porque esas son soluciones de Dios, ¿no? Así de claro. Que ponen al hombre ahí. Y te agradezco, Graciela, que seas valiente para hacerse también ese tipo de predicciones, porque todos lo sabemos, ¿no? Si tú haces una predicción catastrofista, sabemos que un vídeo con una predicción catastrofista tiene muchísimas más reproducciones. Sabemos que es así, porque no es como funciona YouTube, es como funcionáis vosotros. Os encantan las noticias negativas. Y cuando veis ahí una predicción, la profecía del fin del mundo, predicción, se acaba el mundo en dos días, hosti, no paráis de ver ese vídeo, de recomendarlo y compartirlo. En cambio, cuando alguien, por ejemplo, hace una predicción que dice, en dos años se encontrará la cura contra el cáncer y el SIDA, pues seguramente no lo compartiréis tanto y no lo veréis tanto. Pero bueno, es normal porque al ser humano somos así, nos han acostumbrado a eso y, oye, es lo que haya. Y con esto no podemos combatir. Por eso, me gusta que hayas tomado esa decisión, Graciela. Gracias. Sí, aparte, ¿sabes qué? Yo puedo dar predicciones de lo que va a pasar, de un montón de cosas, pero estamos tan tristes con esto que ya nos está pasando. No solamente por la enfermedad, sino por la falta de trabajo, todo lo que pasó. Entonces, bueno, tenemos algo que nos levanta un poco, ¿no? Pues sí, claro que sí. Lo que están diciendo algunos, todo es realidad, ¿eh? Yo no estoy en contra de nadie. Pero lo que pasa es que vienen cosas fuertes. Entonces, bueno, vamos a levantar el ánimo y, por lo menos, con este cáncer es una bendición. Nada mejor, Graciela, para levantar el ánimo, que te hagan un regalo, un buen regalo. Ya sabéis que Graciela tiene la sana costumbre de regalaros cosas en todos los programas. Y esta vez, Graciela os va a regalar una meditación. A todos aquellos que le enviéis un mensaje de WhatsApp al teléfono que veis en pantalla, le enviáis un WhatsApp, Graciela os enviará una meditación titulada Suelta el pasado y disfruta el presente. ¿Qué es la clave? Vivir en el presente, disfrutar del presente. Gracias, Graciela. Muy bien. No, al contrario. Aparte, no es mía. Aclaralo porque algunos se ponen locas. La gente... No es mía, pero es muy brillante esa meditación. Eso. Yo busco... Ninguna meditación es mía, pero yo busco para que la gente logre sus objetivos más fácilmente. Porque, bueno, tenemos que vivir y seguir viviendo y la vida sigue y hay que buscar salero y lo hice más. Así de claro. Por cierto, os recuerdo el teléfono, porque ya sabemos que muchos no solo ven el programa en YouTube, sino que luego escuchan el espacio en iVoox, en nuestro podcast de iVoox. Y claro, solo es audio. Por lo tanto, os voy a dar el teléfono de iVoox. El teléfono de Graciela Rodríguez para, por si queréis hacer una consulta con ella o le queréis pedir que os envíe gratis esta meditación, ya que es un regalo, es el 911-2254-8294. 9-1-1-2254-8294, con el prefijo 54 delante, si la llamáis o la escribís desde fuera de Argentina. 0-0-54 o más 54, el 9-1-1-2254-8294. Y ahora, Graciela, me gustaría abordar contigo el tema con el que hemos titulado el espacio de hoy contigo, que es cómo programar tu mente para el éxito. Algo que nos conviene hoy por hoy más que nunca con todo lo que está cayendo. Graciela, cómo programar tu mente para el éxito. Bueno, para la prosperidad también, ¿no? Eso mismo. Nos tenemos que programar para el éxito si vos querés, porque hay gente que no quiere, ¿viste? Está cómoda, está en un lugar de comodidad. Y también para la felicidad y la prosperidad. Hay algo que muchas veces nos están bloqueando desde la infancia, que, bueno, hay gente que no tiene prosperidad, que no tiene éxito, que a todo le sale mal. Entonces, hay que saber por qué vino eso. Generalmente viene de nuestras madres, que lo subieron de sus abuelas, en el sentido de decir, vos sos un inútil, vos no servís para nada. Pero no lo decían con maldad. Lo decían como un reto, ¿no? Y yo me acuerdo cuando, yo creo que lo comenté, cuando era chica, mi mamá decía, cuando estaba flaca, come, come. Y después me decía, no comas, no comas, cuando engordaba, ¿viste? Eso de Carlos, eso que tengo, soy grande y todavía no tengo en la mente. Y no porque mi mamá haya sido mala, ¿no? Entonces hay que cambiar esta energía para tener éxito y aprender a perdonar. Porque a veces tenemos frases, generalmente de nuestros padres, y nosotros merecemos lo mejor. Para eso vinimos a este mundo. Cuando tú creas un camino en la vida, cuando vienen cosas negativas, pensamientos negativos, no pienses, eres un inútil, no servís para nada. Cosas que a veces los padres nos dicen sin tener la psicología que nos enseñan ahora, ¿no? Entonces niega eso y empieza a pensar en positivo. Soltá, tenés que empezar a soltar todos esos pensamientos y perdonar. Sacar todos los pensamientos negativos y tener éxito en tu árbol de la vida. Perdón, estaba un poquito... No te preocupes, toma agua si quieres. Porque tú, por ejemplo, Graciela, para tener el éxito que tienes, ¿cómo lo haces tú? ¿Cuáles son tus trucos? ¿Qué rituales haces para tener el éxito que tienes? Bueno, eso que me consulten. Es muy personal. Eso no lo comparto. Bien, bien. Pues que se quede ahí para la imaginación. No, pero en la mente siempre no. Pero en la mente siempre pienso en positiva. He pasado momentos duros y, sin embargo, pienso en positivos. Y eso me saca adelante. Siempre. Y tener confianza, ¿no? Confiar... Perdón, me tenía un poquito de tos. No te preocupes. La confianza, saber que todo saldrá bien, saber que el universo siempre tiene algo mejor para ti. Si tienes esa confianza y te la crees... Yo pasé un momento muy delicado con el fallecimiento de mi mamá. Yo decía, ¿cómo voy a sostener el gasto diario, no? Porque es un gasto extra. Más bien que uno le da todo en ese momento. Y nunca me faltó la plata. Nunca me faltaba la plata. Siempre estaba. Es como que nacía de un árbol, no sé. Hasta ella tenía plata guardada, que eso justo en ese momento me había trazado por las expensas, porque primero estaba mi mamá. Y en su cartera me dice, antes de morir, mirá que tengo una plata de un crédito que saqué. Y era justo la plata de las expensas. Así que te digo que Dios hace milagros. Cuando uno tiene fe, todo se da. Ahora, cuando vos estás, no tengo plata, y no voy a salir de esta. Y no, no, así no. Así no salimos, ¿eh? Así de claro. Por eso de lo que hablé, hay que tener el éxito metido adentro, ¿viste? Yo puedo más. Yo puedo más. Yo puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Viste? Para mí eso es esencial en la vida. Así de claro. Pude, pude en situaciones difíciles, pero nunca me faltó nada. He tenido mucho más, he tenido mucho menos, como la sed es la vida, ¿no? Más en la Argentina. Pero siempre he salido adelante. Y estamos aquí, hemos llegado hasta aquí y nunca nos ha faltado de nada, así de claro. Por eso que confiar, la vida siempre provee, así de claro. Es la confianza en la vida. Y si tú confías en la vida, la vida confía en tú. Es que la plata llega, no sé si me entiendes. Relax, relajación, la plata llega, el dinero llega. En el sentido de que, bueno, me desprendo del dinero, total se va a llegar. Claro. No es que no quieras el dinero. Hombre, lógico, pero no te obsesiones con ello. No te obsesiones porque es peor aún. Graciela, tengo muchas consultas para ti. ¿Quieres que pasemos a las consultas? Bueno, bárbaro, acá estoy. Venga, vamos para ello. Tenemos, por ejemplo, a Erika, Erika nacida el 15 de noviembre de 1973 y pregunta, ¿cómo me va a ir para comprar una casa? Mira, justo le salió la mudanza. Lo va a ir muy bien. Se separa en, yo calculo que en tres o cuatro meses, o sea, le viene la oportunidad de comprarse la casa y salir de donde está. ¿Cuándo? ¿En qué fecha, más o menos? Dentro de tres o cuatro meses. Tres o cuatro meses, Erika, pues ya lo sabes. Tres o cuatro meses. No, no, mucho. Ni siquiera son tres años. Y cuando pase, vienes aquí y nos lo cuente. Que nos avise. Eso mismo. Noah Guzmán, Noah, dice, hola Graciela, nací el 7 de enero de 1980 y quiero saber por qué siempre me va tan mal en la economía. Siempre estoy luchando para tener dinero. No he conseguido nunca trabajo estable desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué me pasa? ¿Cómo me puedes ayudar? Gracias. Mira, yo lo que te asesoro es lo que veo, ¿no? Vos sos un triunfador, una persona que se esfuerza para triunfar. Pero te hicieron un corte un hombre. Quizás en algún momento tuviste algún amigo, algún conocido, o tuviste un trabajo y un compañero que eras tan eficiente que te cortó. Y bueno, a partir de ese corte que tenés hecho, no podés avanzar en la vida. Porque es un corte en el trabajo, no en otra área de la vida. Esto, ya que vino este tema, me gustaría aclararlo. Hay muchas colegas mías que hacen trabajos y son muy buenas, pero hacen en todas las áreas. Hay que identificar el área. Porque si no, se caen las otras áreas, ¿entendés lo que te voy a decir? Sí, sí. Como siempre digo, lo mejor es... En este caso hay que liberar el área del trabajo. Y no tocar el amor, no tocar nada. Lo mejor en este caso yo creo que es que, Noa, se pueda en contacto contigo, Graciela, para que le abras los caminos en su relación con el digno, porque veo que lo necesita. Esa es la etica, protegerlo como un bebé, porque quedas limpio y abrirle los caminos en todas las áreas de la vida. Genial. Pues ya sabes, Noa, si quieres realmente cambiar tu situación, abrir tus caminos, ponte en contacto con Graciela que te explicará cómo hacerlo. El teléfono que ves allí en pantalla. Más consultas. Tenemos a Miriam. Miriam Droguet dice, nací el 12 de noviembre de 1963. Y te dice, estoy sin trabajo, ¿me llegará un trabajo? Sí, te llega y te digo, ¿dónde? En un estudio de abogados. Como que si fueras un asistente, una cosa así. Qué bien. Y vas a ganar buena plata y vas a hacer un viaje. Te cambia la vida, ¿eh? A partir de septiembre. Qué bueno. Pues ya lo sabes, a partir de septiembre te llega un trabajo y será en un bufet de abogados. Ya está. No hace falta decir más. Ustedes dicen bufet. Nosotros no decimos bufet, ¿cierto? Bueno, despacho, gabinete, se puede decir de muchas maneras. Y cuando eso pase, vienes aquí y nos lo cuentas, que es importante. Que compartas el testimonio como de hecho hacéis también siempre, que podéis. Adriana Rivero dice, hombre, comentario importante la verdad, dice, Alex, qué guapura con la camisa roja. Ah, viste, es el matador. Es que sí. Acá hay una canción que se llama El matador. El matador, sí. Así estás vos. Está mal que lo diga, que yo lo diga, pero así es. Adriana. Qué hermosos esos colores. Tienes un buen criterio estético, no es que no te puedo decir más. Admiro tu buen criterio. Julia Espinosa. No, te queda bárbara. Julia dice, Julia nació el 30 de diciembre de 1956 y pregunta, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir? Corazón, hermosa. A ver, ¿cómo me va a ir en general? Bueno, mira, en general le va a ir muy bien, tiene que resolver un tema de papeles y, ¿sabés qué le viene? Un hombre que la va a cediar como un amigo de ruta, ¿no? Que aunque no pase nada, ¿cómo te puedo explicar? Que vayan a un cine, que vayan a cenar, como un grupo de amigos le viene esa es la palabra. Que son seis amigos y que no se queda sola. Por más que tenga marido, viste que a veces los maridos a esa edad no tienen sus amigos o no quieren salir. Pero ella encuentra un grupo de amigas. Muy bien. Muy asediada va a ser. Qué bien. Muy lindo lo que le viene. Qué bien. Pues, Julia, cuando eso pase, vienes aquí y nos lo cuentas. Charlie. Por supuesto. Carlos Alberto, de Argentina, nacido el 29 de marzo del 82, dice, Graciela, dice, hace ocho años que estoy solo, las cosas no avanzan, trabajo un montón, hago meditación pero nada sucede, estoy solo. ¿Qué le podemos decir a Carlos? Bueno, mira, amigos tiene, lo que le falta en la pareja de la mujer. Tiene que tener templanza y ya va a aparecer. Pero estás bloqueado por tus amigos. Te absorben mucho. Y no te dejan ser. Sos un hombre muy divertido. Pues, oye, si es un hombre muy divertido, del humor al amor hay un paso, ¿eh? Sí, por eso. Así de claro. Francisco Cortés, nacido el 26 de febrero de 1963. Dice, ¿cómo va a seguir mi situación económica? Ahora mismo está muy complicada. Muchas gracias, Graciela. Bueno, mira, sí, estás muy triste por tu situación económica. Tenés que salir de esa tristeza. Viste que hoy hablamos del éxito que es personal también, ¿no? Entonces, en seis meses vas a estar mejor. Vas a estar bien. Porque vos te deprimes mucho. Estás en una actitud negativa. En seis meses se te va a dar una oportunidad y vos mismo vas a ir transmutando eso. Si necesitas ayuda, acá estoy. Pero si no, en seis meses salís adelante. Noemí Cisneros, desde México, dice, Graciela, ¿qué debo hacer para que prosperen mis negocios? Nací el 9 de diciembre del 70. Bueno, acá ella tiene luchas por una persona que trabajó en su local. O donde trabajaba ella. No sé por qué dice local. Pero las cosas en cuatro meses le van a ir bien. Pero hay que acordarse. Tenés que ser precavida guardando plata. Pero te va a ir muy bien, ¿eh? Vas a salir de este bloqueo que tenés energético. Bueno, si no, consultame, ¿no? Porque es... Pero te sale el sol, ¿no? O sea, como que después de las luchas, como vos decís, siempre sale el sol, ¿no? Ah, sí, de claro. Te robé la frase. Más consultas para Graciela. Recordad que estamos en directo. Tenéis el chat del programa para consultar con ella. Diego Navarro Franco dice, tengo una consulta de mi novia. Su nombre es Ana Sofía Sotil Barceló. Y su cumpleaños es el 8 de enero del 89. Su consulta no encuentra estabilidad económica. Y quería saber a qué se debe. Muchas gracias. Mira, se debe que ella también es reina inestable, pero tiene un problema de salud ella, que tiene que ir al médico. No es nada grave, pero es para médicos. No es para nosotros. Y eso la estabiliza. A veces no se le duele la cabeza, a veces le duele... Tiene problemas de hígado. Y entonces yo te sugiero que vayas al médico. Porque eso a veces se siente mal ella. Y por eso no, está como estabilizada. Médico, al doctor. O sea, no te digo al doctor, doctor. Entiendo. Pues ya lo sabes, haz caso a Graciela. Si necesitas más información, ya sabes que también puedes contar con su apoyo, con su consejo, llamándola a ese teléfono que ves ahí en pantalla. El 911-2254-8294. Con el prefijo 54, si le llamáis o le escribís al WhatsApp, desde fuera de Argentina. 0054 o más 54 y el 911-2254-8294. También la encontraréis en Facebook, si buscáis por Graciela Rodríguez. Graciela, antes de irnos, como es habitual, la predicción de los oráculos. Ah, mira, esta predicción está hermosa. Va, a mí me gusta. Si observas que reaccionas con enojo o oposición ante alguna persona o circunstancia, recuerda que solo estás luchando contigo mismo. La resistencia es la reacción defensiva ante situaciones de viejos sufrimientos. Cuando renuncies a ese enojo, te curarás. Y entonces cooperarás con el flujo del universo. Eso. Soltar es la consigna. Soltar es la consigna. Fluye con el universo. Deja tus asuntos en manos de Dios, como lo suele decir. Y todo fluye, todo se soluciona. Graciela, muchas gracias por estar en Pandora. Un beso. Hasta el lunes. Que Dios te bendiga. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Tiene sentido todo lo que hago? ¿Todo lo que vivo? Pandora, el programa de los buscadores. Buscadores, seguimos haciendo esta serie de programas especiales dedicado a Alufology. World Congress está celebrando la tercera edición en Barcelona, en el Hotel Hesperia Tower. Y aparte de entrevistar a los ponentes o los autores de diferentes talleres, obviamente aquí nos encontramos con muy buenos amigos, también colaboradores de la caja de Pandora, como es el caso de Joan Piqué, maestro de Reiki. Joan, bienvenido. Hola, gracias. Maestro de Reiki, pero que es una persona que ha tenido contactos a todos los niveles. Entre ellos, el extraterrestre. Así es. Bueno, a mí siempre me ha interesado contacto con el más allá. Sobre todo con personas que han perdido seres queridos y necesitaban mensajes de amor. Y en esa indagación sobre lo paranormal, sobre la supuesta vida después de la muerte, mis resultados han sido muy satisfactorios. O sea, la pregunta, posee algún escéptico, ¿existe la vida después de la muerte? Sin lugar a dudas, sí, existe la vida después de la muerte. ¿Existe la reencarnación? En mi opinión, por las indagaciones que he hecho. Sin lugar a dudas, existe la reencarnación. Y ahora, el tema de hoy. ¿Existe la vida extraterrestre? Sin lugar a dudas, en mi opinión. En tu opinión. En mi opinión. Pero no lo has comprobado. Lo he podido comprobar. El resultado ha sido satisfactorio, porque he visto, he sentido, en mi último viaje a Egipto, ha sido esta primavera, sin ir muy lejos. Estuvimos un grupo de investigadores forzando ese contacto extraterrestre. En el interior de la pirámide de Keops, en la Cámara del Rey. ¿Y qué pasó? De repente, en un estado de meditación y observación, vi que estaba como volando con las estrellas. No había tomado ningún tipo de alucinógeno. Es bueno aclararlo. Y en esa sensación de estar volando, de repente, algo se presentó delante de mí. No pude ver la forma definida, pero había una presencia delante de mí. Y me abrió el corazón y me metió como un sol dentro del corazón. Brillante. De la misma manera, me abrió la cabeza y me metió otro sol. Y eso luego se cerró, volvió atrás y desapareció. Y ahí me quedé yo con los dos soles. Es producto de mi imaginación. ¿Y qué significaban esos dos soles? ¿Cómo lo interpretas? No sé qué interpretación darle. Quizás fue algún tipo de iniciación por todo ese periplo que había estado pasando. No te puedo dar una respuesta muy lógica y muy elocuente, pero sí que a nivel espiritual quizás tenga algún significado. Desde que tuviste esa experiencia, ¿tu vida ha cambiado de alguna manera? ¿Tu percepción de las cosas? ¿Has notado algún cambio? Que yo sea consciente, mi vida ha sido como antes de la experiencia. Sigo dedicándome al mundo del reiki, divulgando el mensaje del reiki, dando terapias y aparentemente todo sigue igual. ¿En qué me puede influir eso? Bueno, yo interpreto, ¿no? El pecho, pues quizás lo que buscamos a veces en esos procesos iniciáticos. La iluminación es lo que buscamos. Entonces depende de la tradición que sigamos, se busca la iluminación del corazón. Quizás esa energía me puso ese sol o ese extra energético, espiritual, para un poco impulsarme en esa dirección deseada. Y también en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque es el conocimiento, la sabiduría, la conexión con lo divino. Quizás por eso esa energía me otorgó esos dos soles. Es curioso porque antaño esto no ocurría, pero ahora sí. Ahora cuando se habla de contacto extraterrestre, avistamiento ovni, se recurre mucho a la espiritualidad. Se dice que estos seres en realidad son seres dimensionales, seres de luz, que vienen aquí para protegernos, para despertarnos, para evitar la extinción. Hace poco entrevistábamos a Antonio Portugal, que ya habéis podido ver la entrevista, y Antonio nos explicaba eso, cómo estos seres están aquí para protegernos, para guiarnos, para que no nos extingamos entre todos. A ese respecto, tú que eres una persona, Joan, también sensitiva, que estás en contacto con diferentes seres también. Antes lo hemos dicho, tiene contacto a diferentes niveles. ¿Tú ves que la humanidad esté corriendo peligro, que estemos a punto de la extinción, como afirman muchos investigadores en este caso del fenómeno ovni? Bueno, sin lugar a dudas, vamos a la autodestrucción absoluta. ¿Cuándo pasará eso? Es difícil de datar la fecha, pero sí, esto lo podríamos incluso testar kinesológicamente. ¿Ah, sí? Cualquier persona, si yo le pregunto, ¿te gustaría ser feliz? ¿Te gustaría tener salud y vivir en un cuerpo saludable? La persona, oralmente, me dirá, sí, pero si le pregunto al cuerpo, el cuerpo me va a decir no. ¿Cómo es ese no? El cuerpo, ante este estudio, que no estamos hablando de algo supuesto, es un estudio de tres años, la kinesología, el lenguaje del cuerpo. El cuerpo se fortalece ante lo que es favorable, o el sí. Sí, entonces, ante el no, o lo que no es favorable y saludable, se debilita. Entonces, en estas preguntas, si cogemos a la gran mayoría de los humanos y le preguntamos, ¿quieres vivir una vida feliz? Dirán que no, el cuerpo dirá que no. ¿O quieres tener un cuerpo sano? El cuerpo dirá que no, la palabra dirá que sí, pero el cuerpo dirá que no. ¿Por qué? Porque hay como una programación, que yo le llamo, que estamos programados para la autodestrucción absoluta. Hay como una hipnosis colectiva. Entonces, el reiki, el yoga, la espiritualidad nos puede ayudar a salir de esos patrones y recuperar nuestra esencia. Pero es complicado. Es como ir contra corriente. Ya que hablas de energía, de esencia, hay otra de las teorías que se están divulgando también en este congreso. Dicen que hay seres extraterrestres o razas, como ellos definen, que son razas bondadosas, que quieren lo mejor para nosotros. Y hay otro tipo de razas, de seres, que no quieren lo mejor para nosotros, que han venido aquí, sobre todo para alimentarse de nuestra esencia, absorber nuestra energía. ¿Tú eso también lo has notado? ¿Existen estos seres, por llamarlo de alguna manera seres oscuros, que quieren absorber la energía de la humanidad? Posiblemente así sea. ¿Posiblemente? Posiblemente. Porque la mente también puede causar muchas situaciones que a veces son producto de la imaginación. Pero yo creo que lo que estás diciendo todo indica que así es. Además, pues bueno, los que estamos aquí, digamos, podemos decir que somos un blanco perfecto para estas energías. Entonces, bueno, en mi vida personal han pasado una serie de cosas que todo indica que parece ser que hay ese tipo de energías que pueden ir en contra. ¿Qué cosas han pasado, Joan? ¿Qué cosas han pasado para que la gente lo entienda? Se habla a veces de los implantes, de... no sé si esto lo ha comentado algún... Sí, los chips, los implantes. Algún ponente, ¿no? Los chips, que a veces se ponen en el pecho, en la cabeza. Entonces, bueno, depende de la función a la que tú te dediques. Por ejemplo, ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, digamos, que esas fuerzas oscuras, tú quieres ayudar al prójimo, no deberías. La humanidad está destinada a lo que nosotros queremos. El sufrimiento y la destrucción. Entonces, si tú quieres hacer lo contrario, estas energías pueden ir en tu contra. Entonces, bueno, una serie de cosas... ¿A ti qué te ha pasado? Que me han pasado, pues bueno, gente sensitiva de mi entorno, que tiene supuestos contactos con los extraterrestres, concretamente con los sarturianos, que son todo amor. Pues bueno, me han dicho que posiblemente haya recibido algún tipo de ataque y que tenga implantes. Y bueno, efectivamente, esta gente o esta persona cercana, muy cercana, pues a veces ha tenido esas visiones y me ha hecho como esa retirada de esos supuestos implantes que esos seres van instalando. Y lo cierto es que yo me encontraba de una determinada manera y luego me encuentro de otra manera. O sea, ¿te retiraron el implante? O sea, que te quitan como esos implantes etéricos. Sí. Y luego, pues... ¿Qué notaste? ¿Qué diferencia había? ¿Con más energía o qué te notaste? Sí, más energía, más liviano, con una mente más lúcida, a pesar de que yo soy meditador y cada día me estoy trabajando con diferentes técnicas. Es decir, que esto que hay muchas personas, que les pasa, ¿no? Que se sienten como más agotadas, más cansadas, y tampoco es que hagan un gran esfuerzo físico, pero si se sienten agotadas es porque tienen un implante. Podría ser. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cómo puedo saber yo si tengo un implante? Bueno, una persona sensible que esté puesta con estos temas podría testar si esa persona tiene algún tipo de implante. ¿Tú eso lo sabes hacer? No. Yo, lamentablemente... Ahora, lo haríamos en directo ahora. No, no puedo. Yo quiero saber si tengo un implante o no. No puedo. No puedo saber si tienes implantes. Pero sí que te puedo derivar a personas que es sensible y te pueden testar si tienes implantes o ese tipo de conexiones que te están haciendo daño o te están chupando energía o te están cortando los caminos. Bueno, pues luego ya, off the record, me pasas el contacto y lo haremos. Joan, gracias por estar aquí, por Enufology, por estar aquí en la caja de Pandora. Un placer. Abre la caja. Pandora. El programa de los buscadores. Pandora. 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 Amigos, amigas de la caja de Pandora, Alex Comunica y los buscadores, seguimos aquí haciendo esta serie monográfica dedicada a la Ufology World Congress, en la que están pasando, por este set de entrevistas que hemos montado de manera improvisada, están pasando todos los ponentes de conferencias, talleres y no podía faltar uno de los youtubers de la caja de Pandora. de Pandora, uno de nuestros colaboradores, reporteros, una de las voces de la caja, como es José Salmerón, como ya sabéis, terapeuta especializada en los flores de Bach, psicólogo y mucho más. José, bienvenido. Un honor. Enhorabuena por el taller. Me dijeron que fue muy bien, no solo por la afluencia de gente, sino también por lo que se llevaron del taller. Hubo amor. Hubo amor, hubo buen rollo y la gente estuvo a gusto. Si haces un taller, pues que la gente esté a gusto, sintonice contigo, se quieran un poco entre ellos, te quieran un poco y se lleven una preciosa flor de ese tiempo que han dedicado a compartirlo contigo. No es lo mínimo que les puedes ofrecer. Titulaste el taller Green Internet y Flores de Bach. ¿Qué es el Green Internet? Green Internet. Green Internet es un modelo comunicacional nuevo que estoy desarrollando. En mi labor de investigador, yo estoy desarrollando un modelo de cómo comunicarnos con las plantas, nuestra consciencia, con la consciencia de la planta, de tal forma que se pueda hacer de una forma sistemática, de una forma racional, a través de ejercicios sencillos, en grupo, en colectivo y que cada persona en su propia casa, con sus propias plantitas que tiene allí, pueda también establecer vínculos, hay diversos niveles de Green Internet, pero niveles básicos de comunicación, para lograr algo que creo que es muy importante, que es que las plantas dejen de convertirse para nosotros occidentales, sobre todo, en unos muebles. No son elementos decorativos, son seres vivos. Son decorativos, pero son seres vivos que tienen una inteligencia vegetal, como nos comenta el biólogo Stefano Mancuso, que yo me inspiro mucho en él, en lo que es mi trabajo, una capacidad de reconocernos, pero por supuesto no son muebles, están allí y están soportando todo aquello a lo que los humanos la sometemos, que a veces es mucho. Entonces, imagínate lo que es para una planta, un ser con inteligencia, un ser sensible, permanecer como ignorado, y no solo eso, que la raza humana, que cada vez va teniendo menos interacción con ellas, porque cada vez parte de la atención debilitada del ser humano se focaliza cada vez más en los dispositivos. En los perros se ve muy fácilmente. O sea, cuando querías a tu perro y estabas con él, pues le dedicabas tiempo. Hay gente que lo sigue haciendo. Se sabe que el perro es un animal cariñoso. Si te dedicas todo el rato a ver el móvil, no puedes estar con tu perro. Ya. Bien, pues lo mismo pasa con tus hijos, lo mismo pasa con tu mujer y lo mismo pasa con las plantas. ¿Sabes? Entonces, ese nivel de respeto que podemos llegar y de confluencia y de comprensión que podemos llegar a tener con ellas, a través de Grinter, se puede aumentar. Mira, cuenta Estefano que nuestro problema con las plantas es que no nos damos cuenta de cómo se mueven. Porque ellas se mueven. Pero se mueven en espacio de tiempos, en lapsos de tiempo, que se escapan a lo que es el ojo humano. Por lo tanto, pensamos que son estáticas. Por lo tanto, eso en nuestro cerebro se configura como inerte. Esto tiene que ver con la ufología. Porque, precisamente, lo que pasa con la ufología... Yo vi el otro día a un youtuber y decía, nos lo están diciendo y está ahí, y está ahí, pero no lo vemos. Efectivamente. Eso es lo que pasa. Nos están dando datos, nos informan, nos explican. Pero por el tipo de atención que tenemos, por el tipo de estructura mental que tenemos ahora, involucionada muchas veces, no los podemos percibir en su adecuada idiosincrasia. Te digo más, mira, el otro día hice un dibujo. Yo hago unos dibujos como muy raros, muy llamativos, muy... Si quieres, enseño alguno a la cámara. Sí, si tienes alguno... Tengo por aquí. Vamos a mostrarlo. Sí. Que además ha venido también con esencias florales. Ahora las enseñaremos. Tengo unos dibujos muy curiosos. Y bueno, yo a través de estos dibujos como que trabajo energía. Por ejemplo, este que es muy... Trabajo energías y plasmo energías a través de ellos, ¿no? Pues este dibujo, otro parecido, todavía más llamativo, pongamos que fuera este... Este, por ejemplo, ¿no? Este dibujo en un ingreso de ufología llama la atención. ¿No? Sí. ¿Se ve? Sí, sí. Vale. Bien. Ahora imaginaros que este dibujo está... Esto es una primicia porque este es un juego que hice ayer. No os olvidaros que soy psicólogo y lo saco un poco de partida. De partido. Este dibujo le puse a la entrada del ufology entrando la gente por delante de la puerta pasando... Estaba apoyado en una planta. Porque yo los uso para conectar con las plantas. Bien. Pasaron por delante... Infinidad de personas... No lo vio nadie. Nadie. Sencillamente porque el dibujo no debía estar ahí. Y puesto que no debía estar ahí, la gente no lo veía. Eso es lo que pasa con las plantas, que ellas se mueven y nosotros no las percibimos. Y yo creo que es lo que nos pasa también con el contacto ufológico. Que por muchas pistas que nos den, pues si no lo vemos que está ahí, es que estaba super visible. Pasando gente. Se detuvo una persona. Se detuvo, le echó un vistazo y seguía adelante. Es un dibujo raro. Cualquiera podría haberse parado de echarle... Y porque tampoco es normal ver un dibujo así con unas plantas. Llamaría la atención, si o si. No, claro. Pero, como se supone, que ahí no tiene que pasar absolutamente nada, ¿no? Claro. Pues la mente, o el cerebro mejor dicho, te engaña. Exacto. Y no te muestra la realidad tal como es. Exacto. Y haces un sesgo perceptivo. O sea, sabes ya que en la sala de conferencias tiene que pasar algo. ¿Vale? Y si miras por arriba puedes ver luces. ¿Vale? Y a lo mejor hay gente que ve el aura, las energías tal y cual, ¿no? Pero, ¿no? Se plantea otro tipo de reto. Pues mirar un ítem nuevo a ver quién lo pilla. Pues no se pilla. Y esto nos pasa con las plantas o nos pasa con muchas cosas en la vida, ¿no? Nos pasa con muchas cosas en la vida, ¿no? La gente que nos está viendo dirán, a ver, yo, José tiene razón, yo quiero aprender a conectarme, a comunicarme con las plantas. Sí. Comunicarme con su energía, conectarme con ellas. ¿Cómo lo hago? A ver, hemos dado pistas en caja de Pandora desde hace años. Hay un vídeo, una entrevista con Luis, que me hizo yo creo que hace tres o cuatro años ya. Allí hay información sobre Green Internet. Podéis poner Green Internet en caja de Pandora y allí tenéis vídeos. Luego he hecho dos o tres vídeos más. También allí hay información. Si no, pues mirad. He publicado este pequeño libro, que es un libro súper de bolsillo, te lo puedes... Muy sencillito, muy básico, pero muy económico también. Y a través de este libro, pues... Con las hojas verdes, ¿no? Son verdes de diferentes colores. Son... Sí, son verdosas. Pero intentamos que todo fuera lo más verde posible. Y con este árbol que tiene... Que tiene gafas. En un intento de humanizar a las plantas. Por eso le pusimos gafas, ¿sabes? Porque queríamos como transmitir que nos ven. Y las vemos. Y queríamos jugar con ellos. Pero ahora, José, para los que quizá no tienen tiempo ahora de ver el vídeo. Sí. O se van a comprar el libro, pero lo van a hacer después. ¿Algún tip, algún consejo para empezar ya a comunicarse? Lo más sencillo es... Sal de tu casa. Haz tu ruta normal hacia tu trabajo o hacia donde vayas. Y conforme lo haces, en lugar de no darte cuenta de todas las plantas que hay, establece contacto visual con ellas. Eso es lo primero. Segundo, te detienes en un semáforo. En lugar de estar preocupado solamente en cruzar, apóyate en el árbol que tienes al lado. Ya está. Es un tip súper sencillo. ¿Quieres otro? Pues mira, en tu casa acércate a la plantita que tienes más cerca. Cógela entre tus manos y siente que te transmite. Tenemos que salir del arquetipo de que conectarse con las plantas es abrazarse a los árboles. Eso es otro truco. No hace falta estarse abrazado a un árbol como si estuviera mal de la cabeza para conectar con las plantas. Es mucho más sencillo. Cógete... Un saludo a la gente que abraza árboles que está viendo este video ahora mismo. Claro. No, bueno. No, a ver. Lo que quiero decir es lo siguiente. Digamos, yo me abrazo a los árboles. Cuando me abrazo a los árboles no pienso de mí mismo que esté loco. Y si alguien piensa que estoy loco mientras me abrazo a un árbol, me da exactamente igual. Muy bien. Ya está. Pero, si la única conexión que podemos tener con una planta, con un árbol, es abrazarnos a él, nos estamos perdiendo buena parte del interjuego tan jugoso que se puede hacer. Es más, desde aquí envío todo un saludo de amor a las personas que estéis trabajando con los elementales, con las plantas, con los árboles, que os comunicáis con ellos, que les dedicáis mucho tiempo, que os abrazáis, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo de mucho amor porque, chicos, somos del gremio. Así que, ¿qué os voy a decir? Así de claro. Así de claro. Pero, no solo os hablo de Greenternet, sino también de Flores de Bach. Sí. Las Flores de Bach me condujeron a Greenternet para comprender que Greenternet es el origen de las Flores de Bach. Esto es algo que espero que poco a poco las personas que trabajan con las Flores de Bach lo vayan comprendiendo. Más allá de que las Flores de Bach sean energía o homeopatía o lo que sean, lo que hay allí es una conexión especial del ser humano con la naturaleza. El doctor Eduard Bach, a quien conoceréis todos los que trabajáis con las Flores, lo que hacía era acercarse a las plantas, conectar con ellas y, de alguna forma, sentir. Él lo decía divinamente inspirado. Pues por inspiración divina, eso son sus palabras. Por inspiración divina, él tenía acceso a informaciones sobre sus utilidades emocionales. Él estableció una relación privilegiada con las plantas. Paradisiaca, por así decirlo, porque es lo que nos cuenta el libro sagrado de la Biblia. Que bueno, podemos remitirnos a él, aunque hay otras muchas tradiciones. Que en el origen había una comunión de la persona, del ser humano, con el entorno, donde todo iba en armonía. Pues el doctor Eduard Bach entró en esa dimensión de intercambio y de felicidad. Y esa es la base de las Flores de Bach. Entonces, yo trabajo con las Flores de Bach. Trabajo como profesional de la psicología. Elaboro las Flores de Bach. Tengo mi propia empresa de elaboración de las esencias florales, que es artesanal. Se llama Gotas de Flores. Y siempre hemos luchado por decir, nosotros estamos, y este es nuestro reto, al servicio de las plantas. Y acá has traído una muestra de ese trabajo. Sí, señor. Un trabajo muy evolucionado y muy novedoso, que son las Orquídeas del desarrollo del poder personal. ¿Y para qué sirve? Bueno, para desarrollar el poder personal, ¿no? Claro. ¿Pero hasta qué punto? Para desarrollar el poder personal a través de la evolución mediante arquetipos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La primera esencia floral es la de la madre. Todos los seres humanos tenemos... Mira. Muchas cosas que resolver con respecto a nuestra madre. Seamos hombres... Justo me ha tocado esta, ¿eh? Curioso. ¿Que te va? Sí. Vale. Nada es casual. Claro. Pues ahí tienes una energía primordial y básica, emanada del conocimiento y la sabiduría de la naturaleza, para transmitirte algo con respecto a la maternidad, a la composición de la maternidad, a tu madre, a la tierra como madre, o sea, a todas las dimensiones arquetípicas que guardan relación con lo que tiene que ver con lo materno, la fecundación, etc. Entonces esto se coge ahora, ¿no? Se coge, se abre. Debajo de la lengua. Y te pones dos cositas debajo de la lengua. Entonces, José, yo me he puesto estas gotas, bajo la lengua, y ahora que tengo que notar, que voy a notar, que voy a percibir... A lo largo del día... Sí. Tienes que estar en contacto con tu consciencia percibiendo, ¿vale? Por un lado te pasarán cosas, ¿vale? Y por otro lado tienes que ver qué es lo que notas que cambia en relación a la que estás tomando. Se toma durante toda una semana. O sea, cada proceso... ¿Cuántas veces al día o...? Se toma solamente dos gotas, nada más levantarte. Y ya está. Y ya está. Y lo que sucede a continuación es... Te hablo de cómo funciona el curso de formación. Pasada la semana hay como un reciclaje mental donde tienes que cambiar parámetros. Y muchas veces las personas se atoran o se bloquean. Entonces, en ese caso se genera un espacio de intercomunicación conmigo. Yo doy claves para que la persona pueda reciclar el material y comprender. Y a partir de ahí pasa al siguiente arquetipo de trabajo. Muy bien. ¿Cuántos arquetipos hay? El de la madre, el del padre, ¿no? Supongo. ¿Cuántos veis? Pues no... Mira. ¿Qué tiene? Está el de la madre... Sí. El propietario. El propietario. El propietario. El propietario es muy importante porque, mira, el ser humano ha perdido la noción de que tiene la propiedad de las cosas. O sea, de que las cosas son suyas. ¿Sabes? Y que lo suyo, pues tiene que disfrutarlo, tiene que bendecirlo y tiene que reconocerlo como propio. Nos pasa con nuestra tierra. Tampoco sentimos que nuestra tierra sea nuestra en el plano y en el aspecto en el que sí que lo es. Con nuestra propia casa. Reconocer nuestra propia casa como nuestra, significa pues colocar los muebles que nos gustan y cuidar eso. Que allí pasen cosas que sean buenas. Y cuidar eso. Digamos, manejar el espacio y la propiedad como algo personal. No como algo del estado. No como algo que constantemente se está delegando en las otras personas. Mi propia vida. Mi propia existencia. Mi propio yo. Mi propia naturaleza. Ese es el mensaje del propietario. Luego está el líder. El líder es la capacidad que tenemos de plasmar nuestra autoridad con respecto a las demás personas. Es decir, aquí estoy, soy yo y seguidme. Muchas personas, esa faceta de su identidad la tienen muy debilitada. Ni siquiera se pueden plantear que hayan sido líderes o que lo sean. Sin embargo, todo el mundo potencialmente es líder. Es líder en su familia. Si una persona ha dejado de ser líder en su familia, porque los demás familiares no le escuchan, por ejemplo, recobrar ese nivel. Bueno, así sucesivamente. Así trabaja. Hay varios, ¿no? Sí, hay varios. Veinte. Veinte. Quien quiera más información, José, ¿dónde tienen que entrar? Si tienes más información. Pues en mi web, que es centroedorbach.com o llamarme a mi móvil, que yo lo pongo 695-196-295. Con el más treinta y cuatro, seis, nueve, cinco, uno, nueve, seis, dos, nueve, cinco. Con el treinta y cuatro delante, si es desde un lugar que no se espalda. ¿Te seguiremos también en la caja de Pandora todos los domingos por la noche? Dime que estoy programando nuestro mejor futuro posible y que va muy bien. Y que voy a hacer un programa ahora especial sobre las parejas que se están empezando a unir. En el programa de buscar la pareja, pues ya hay parejas que se están empezando a encontrar a través de la caja de Pandora. Qué bueno. Sí, bueno, empiezan a encontrar a través de la... Estás haciendo la agencia matrimonial también, José. La agencia matrimonial, ¿sabes? Pero mira, si contemplamos dónde más daño está haciendo el poder dentro de la Matrix, va saco hacia las parejas donde hay amor, ¿sabes? A destruir el amor de la pareja. Ese es un juego... A destruir el amor de la pareja. Claro. No quiere que haya parejas la Matrix. ¿Por qué lo va a querer si es amor? Entonces, promueve la promiscuidad. En el sentido de que no haya parejas. El odio. El odio. El conflicto. El odio. El que no se encuentren soluciones dentro del intercambio hombre-mujer que nos lleven a recursos propios que no tengan que ver con lo socialmente institucionalizado. Entiendo. Todo eso. Buen tema este. Muy buen tema. José, te seguiremos. Gracias. Gracias a ti. Adiós. 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 Gracias por ver el video.